ya estamos de regreso en el show más familiar de la radio en español. Alex, el genio Lucas, I love you, I love you so much, you the man, you real. Lucas, te quiero mucho. El show de Alex, el genio Lucas. ¿Claro? Saludando a las amas de casa. El trabajo de una ama de casa es el más cansado de todos. Toda aquella persona que critica a una mujer que no trabaja es porque no tiene ni la menor idea de lo que implica ser ama de casa. Lavan, planchan, hacen de comer, atienden a los niños, al esposo, la comida, la ropa. Un aplauso a todas las amas de casa. En cierta ocasión, un grupo de mujeres reunidas una tarde estaban tomando café. Presumían un poco de sus logros profesionales. Una hablaba de la maestría que estaba sacando, otra del puesto en una compañía importante, otra de su propio negocio, y así todas fueron hablando de sus ascensos y logros en la vida. Entre ese grupo de mujeres, había una señora muy callada a la que le preguntaron a qué se dedicaba. Ella con tono de vergüenza respondió que se dedicaba al hogar. Era ama de casa. Una psicóloga que estaba presente salió inmediatamente en su defensa y dijo, la profesión de una madre es la constructora de la base de la sociedad. Cualquier mujer puede ser reemplazada en cualquier cargo de trabajo, menos en su propio hogar. La sociedad consumista ha hecho que se menosprecie su labor porque aparentemente no produce ingresos a la familia. No hay nada más equivocado, pues una madre es la cabeza de la institución que representa la base de la sociedad. La empresa que dirige se llama familia, y su producción es nada más ni nada menos que los hombres y mujeres profesionales del futuro. Cuando una madre cura las raspaduras de su hijo en las rodillas, o es chofer de ellos por las tardes, o va al supermercado para que todos tengan algo que comer, es en ese momento que ocupa el cargo de gerente de servicios generales. Cuando la vemos explicando difíciles divisiones con decimales a sus hijos o enseñándoles educación, y sobre todo respeto, en ese momento ocupa el cargo de gerente de recursos humanos. Cuando se le oye hablar de todas las cualidades de sus hijos, en ese momento se convierte en una gerente de mercadeo, pues nadie cree tanto en su producto como una madre en sus hijos. Su turno de trabajo puede empezar en la madrugada con el llanto del bebé con hambre. Puede continuar el resto del día encargándose de que todo en la casa funcione bien. Por la tarde es chofer, la maestra de sus hijos, y por la noche la esposa amorosa que escucha y sobre todo atiende a su esposo. Y ella puede seguir levantada esperando a que su hijo adolescente regrese de la fiesta. Cuando por fin tiene un rato de descanso, no deja de pensar en sus funciones. No puede delegar su trabajo porque al imprimirle tanto cariño, es casi imposible encontrar personal capacitado para igualarla. Ella no puede encargarle a la secretaria la transmisión de valores, de moral, de principios, ni mandar por fax el beso de las buenas noches. Su salario, inalcanzable. De hecho, ella misma no concibe la idea de recibir nada a cambio porque lo hace todo por amor. En algún día de las madres recibirá una flor, un dibujo con brillantes crayones, o la estrellita en la frente de su hijo. Con esto, se siente que le han dado el mejor de los ascensos. Pensión de jubilación, nada de esto recibirá. Más bien después de 14 o 18 años de inalcanzable trabajo, será aparentemente despedida sin prestaciones cuando le digan, por favor mamá, no te metas en mi vida. En ese momento, queda aparentemente despedida, porque sólo la presencia de una madre es importante, aunque en esos momentos no se den cuenta los hijos. ¿Dónde es el monumento diploma a estas empresarias que no se cansan de ejercer su trabajo? El médico, empresario, artista, sacerdote, ingeniero, abogado, doctora, licenciada, arquitecto. Esos grandes profesionistas son sus logros, honores, trofeos y diplomas. Este día y siempre, que Dios bendiga a las ejecutivas del hogar. Y después de este mensaje, creo que nos hemos dado cuenta exactamente qué es el trabajo del ama de casa. El trabajo más pesado, sin horario de entrada ni de salida, sin vacaciones y sobre todo sin sueldo. Dios bendiga a las amas de casa. Buenos días, les saluda el genio Lucas. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es. Alex, el genio Lucas. El hombre increíble. Presentando otra maravillosa historia. Si quieres que te vaya bien en la vida, actúa como el arca de Noé. Es importante ser puntual a la cita y no llegar después de la hora fijada para la salida. Quienes llegaron tarde al arca de Noé, se perdieron en el mundo. Recuerda que todos somos diferentes, pero vamos en el mismo barco. Planea futuro. No estaba lloviendo cuando Noé comenzó a construir el arca y quienes lo veían hacer se reían y burlaban de él. Pero cuando vino la inundación, todos le daban la razón, pero fue demasiado tarde. Nunca te sientas viejo a pesar de que alguien que te diga que tu tiempo ya pasó y que a tu edad ya no vas a hacer nada grande que valga la pena, solamente porque ya tienes 80 o 70 años. No hagas mucho caso a los criticones. Continúa con el trabajo porque Dios te está preparando algo bueno en el camino. En todo lo que hagas y construyas, procura hacerlo con alta calidad a pesar de que no seas un profesional. Al buscar compañía para tu viaje en la vida, busca uno que verdaderamente sea afín a ti. O los opuestos pueden atraerse, pero no van a lograr mucho. Además tienes que encontrar una pareja que también tenga tu misma espiritualidad para que juntos se animen a seguir caminando para poder llegar al arca. Si sientes que tu progreso espiritual es lento, no te desesperes. Más que rapidez, Dios quiere perseverancia. Las tortugas estaban a bordo junto con los caballos, los linces y otros animales más rápidos que ellos. Aunque al principio te sientas solo y recibas burlas, a la larga tienes su recompensa. Al tratar de vivir la palabra de Dios verás los resultados positivos en tu vida. No desprecias los esfuerzos que hacen los sencillos por lograr algo. Recuerda, el arca fue construida por principiantes, mientras que el Titanic fue construido por profesionales. Y ya viste quién tuvo mejores resultados. Quédense con nosotros. Hay historias motivantes como esta por compartir en este precioso día y gracias por escucharnos donde quiera que lo haga. Los grandes están con el genio Lucas. Señoras y señores, un placer, un lujo tener con nosotros a Angélica María. ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué gusta con el genio Lucas, Chihuahua? Yo creo que el secretario debería estar conectado. Ok, gracias. Hola, soy Hillary Clinton. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Wonderful to talk with you. I'm excellent, thank you. Señora Clinton, thanks so much for your time. And please, don't forget your promise to my community. You know, you can count on me and I will look forward to talking with you as president. Solo aquí los escuchas. En el show más familiar. Es bueno ser grande. No es más grande ser duro. El show de el genio Lucas. Escucha el otro. Genio show. Genio show. Estamos de regreso. En el show más familiar de la radio en español. El show de Alex. El genio Lucas. El motivador. Esas personas que vienen y hablan mal de las otras personas son aquellos que después van con los demás y hablan mal de ti. Ten cuidado con los chismosos y las chismosas. Y si hay chismoso, chismosa escuchándonos, como dice el señor de la radio, no se vale. Jaime Piña. Una leyenda en radio presenta. No se vale. Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña. ¿Y qué no se vale hoy, señor de la radio? Buenos días. ¿Cómo amaneció mi querido Alex? El genio Lucas. Un placer enorme saludarle con cariño desde la ciudad de los ángeles. Como le hace el señor de los espectáculos, ¿no? Y por cierto, en la ciudad de los ángeles, el freeway 10 se anuncia que podría ser abierto casi hasta finales de diciembre, ¿eh? Mi querido hermano, ayer se dijo en su programa que un mes y ya está previsto, primero Dios, de que van a ser cuatro o cinco semanas. Se dijo en su programa, su programa. Claro, claro. Noticias antes, señor. No, yo sé, yo sé. Solamente recordando a aquellos que el día de ayer no escucharon su su valioso segmento. Atáscate ahora que el lodo, mi Jaime. Bueno. Oiga, mi genio, ¿y sabe qué? No se vale. No sé si usted ha escuchado escuelas en todos los lados. Eh, se comenta de los chavitos, del consumo de drogas que ha aumentado en los últimos años entre niños de doce, doce años. Y de ahí en adelante, esta estadística está hecha entre adolescentes de doce a diecisiete. Eh, varios millones de jóvenes que pudieron haber tenido un futuro brillante. Según estadísticas, uno de cuatro niños de doce años ha consumido drogas prohibidas. Y se habla de varios millones de jóvenes de doce a diecisiete que han caído en en ese mundo oscuro y de terror. Oigan esto, papás y mamás, los chavitos empiezan a tomar medicamentos estimulantes que les dan los médicos o se los dan en las enfermarías de la escuela, de las escuelas elementarias, para el TDAH, para el déficit de atención. Y los chavitos, pues, toman de más y mal aconsejados también por compañeros más mañosos. Esto los acerca más al consumo de la cocaína y de metanfetaminas. Y sus niños desde el sexto, séptimo, pavo, décimo, doceavo grado, los niños y jóvenes que caen en las drogas son por la influencia de amigos, malandros, papás. Hay que conocer a los amigos de sus hijos. Muchas veces ni sabemos quiénes son. En serio. No se peleen ni se agarran a golpes delante de ellos. Así están a las juntas de padres. Denen mucho amor a sus hijos. Papás tienen que dar un buen ejemplo. No anden de borrachos ni coscolinos. Aben a su gordita, a su esposa, y no descuiden a sus hijos. Porque sabe que mi querido Alex no se vale. Qué bueno que te gusta el show. Me encanta tu programa todos los días lo digo. Es un buen programa y es bueno que toquen toda esta serie de temas en general. Un lujo tener un programa así como el chispa de buen humor. No discutamos porque después de la primera discusión ahí terminamos. Yo sé que no me puedes ver. Ya Víctor Manuel Luján, ya párate. Ay, de veras. Tu niño se la pasaba cantando en el programa. ¿Qué pasaría con mi padrino Víctor Manuel Luján? Estaba enfermito mi corazón, ¿no? Se enfermó, Pequita, pero mira, ya está mejor. Esos eran locutores, ¿no? Esos que dicen, ya llegaron los generarios. Con una voz impresionante. Sí, muy bonita voz y además. Me gustan tus ojos. Súper romántico, Pecas. Me gusta la orilla, pero más me gusta comerme mi tortilla. Si fuera piloto, te llevaría en avión, pero como no lo soy, te llevo en mi corazón. Ay, qué bonito, Pidopo, Pecas. Oyes, Pecas, esos son los hombres románticos, no como este, mira. Como quién, a ver, a ver. Llegó este señor a la casa y le dice a su esposa, ¿me estás engañando con otra? Claro que no, amor. Y ese calzón rojo en tu coche está bien, está bien, vieja. Te tengo que confesarlo, soy Superman. Oye, señorita Román. ¿Qué pasa? Está como mi hermano. ¿Qué pasó con tu hermano? Mi mamá lo agarró fumando. Uy, uy, uy. Ajá, ajá, aunque fumas, condenado. Dijo, no, mamá, te tengo que confesar. Ajá. ¿Qué cosa, hijo? Pues que yo soy un tren. Ay, mijo, qué bueno, ya me habías asustado. Oiga, me quedé pensando acerca de lo que comentaba el señor Jaime Piña, de que, pues, muchos jovencitos desde temprana edad, 12, 13, 14 años, ya están en el mundo de las drogas. Había un muchacho en la escuela que se portaba muy mal y ya tenía cansado a los compañeros, a los maestros, a los supervisores, a todo mundo, ya le caía muy mal en la escuela. Un día un maestro mandó a llamar al director y le dijo, oiga, profesor, ya no es posible mantener a este chamaco aquí en la escuela porque no lo corre, le está haciendo un mal a todo mundo. El maestro, el director de la escuela, llegó al chamaco, lo llevó hasta la entrada de la escuela y le dijo, mira, aquí definitivamente ya no cabes. Más valdría que te fueras y no volvieras nunca más. Aquel chamaco le hizo caso al director, se fue y nunca más regresó a la escuela. Comenzó a robar, a hacer cosas demasiado graves, hasta que un día la policía lo mató en un asalto a un banco. Ahí quedó tirado el chamaco a sus 18 años de edad. Un reportero llegó y le tomó la fotografía a los pies de aquel muchacho y al siguiente día en el encabezado del periódico decía, ¿a dónde pudieron haber llegado estos pies si hubieran sido dirigidos de la manera más correcta? Ese es el trabajo que tenemos como padres, dirigir a nuestros hijos por los mejores caminos, para que el día de mañana, si él toma otras decisiones, en nosotros no quede el remordimiento y el resentimiento de no haber hecho las cosas bien. Y así se llamó la sección, no se vale. El Genio Lucas, el show. Buenos días, ¿quién habla? A ver si me escucha ahí, amiga. Bueno, bueno. Sí, ya le quitas el que no escuchaba. Buenos días, ¿quién habla? No me escucha esta muchacha. Hola Genio, buenos días. Podrías felicitar a mi esposo que hoy cumple 26 años. Su nombre es Jesús. ¿Podrías ponerle la canción de Carla Morrison, te regalo? Gracias, que tengas un bonito día. Y podrías decir, mi estimado Jesús, como te dice Sandy, no se vale. Y aquí está su canción, para que sigan enamorados, entregados, apasionados, pero bien correspondidos, el uno con el otro. Y que sean felices por los siglos, de los siglos, amor. Déjame tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos. Déjame a través de mi mirada, darte todo a mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas. Te regalo las piezas, que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir, te voy a amar hasta morir. Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura, pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte, todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas. Te regalo las piezas, que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te regalo las piezas, que nunca nada te haga falta a ti. Te regalo mis piernas, te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas. Te regalo las piezas, que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Te voy a amar hasta morir. Te voy a amar hasta morir. Que bonito cuando alguien te dice, bueno, no alguien, tu pareja, que te diga, tú eres mi amor, mi vida, mi cielo, mi mundo, mi bebé, mi todo, mi felicidad, porque a tu lado, solamente se encuentran las mejores cosas. ¡Ay! Que me pique del otro lado, porque del corazón, ya no siento nada. ¡Oh, my God! ¡Ay! Pero no tienes llenadera. ¡Ay, qué cosas de la vida! Bueno, así pasa cuando pasa, pero no debería de pasar. Y como vienen diciéndose los dichos, ¿ves? Estás viendo y no ves cuánto romanticismo, cuánta tristeza, cuánta soledad. Padre santísimo bendito, cuánta soledad. Vamos a los datos curiosos. Es la participación de Omar Fierros. Datos curiosos. Cosas que no se aprenden en las calles, mijo. Edúcate en... Yo, yo, yo. No lo sabía. ¿Sabías que las pastillas anticonceptivas funcionan en los gorilas? Y muchos zoológicos las utilizan para controlar la reproducción de las hembras. ¡Sí! No, hombre, si también... Si también que son unas calientes. ¿Sabías que en la actualidad todas las caricaturas se hacen por computadora? Solo los trazos iniciales, los sketches y storyboards se hacen a mano. Luego se procesan digitalmente de tal manera que un capítulo se hace en pocos días. ¿Sabías que entre los pueblos germanos de la Edad Media el adulterio estaba penado con la quema de la mujer? Una vez quemada la mujer, el amante era ahorcado sobre sus cenizas. Más que curioso con Omar Fierro. Andy Valdés en acción. La historia de una canción. ¡Lo escuchamos, Andy! ¿Cómo están todos ustedes, familia bonita? Bienvenidos. Ya estamos aquí en el show más familiar de la radio en español. Y si me dejas ahora es el nombre del quinceavo álbum. Grabado por el gran José José. Lanzado al mercado bajo el sello discográfico RCA Víctor en el año de mil novecientos setenta y nueve. Junto con quien creen con el artista, compositor y productor español Camilo Blanes Cortés. Sí, Don Camilo Sesto se convirtía en uno de los productores del señor José José de los discos más exitosos y más vendidos de su carrera con Mario Patrón en los arreglos. ¡Qué bonitas épocas! La dirección musical continuando con su racha de éxitos del príncipe de la canción y colocándolo entre los primeros sitios de popularidad. Temas llenos de romanticismo como Si me dejas ahora, el cual hubo una gran controversia en su momento, ¿qué creen? Entre el autor y el intérprete. Ya que Don José José se sentía como un profeta en su tierra, siempre supo que aquel que triunfaba en México podría hacerlo en cualquier otro lugar, pero en el año de mil novecientos ochenta pretendía entrar a Europa por la puerta grande. Con esta canción, Alex y familia, ¿pero qué creen? Don Camilo Sexto le puso, pues, ahora sí que un tope ahí. El autor del tema cambió el rumbo de esa historia, pues en España pensaron que se estaba robando la canción musical de Camilo Sexto, Don José José, pero dijo, no, 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 el intérprete es mexicano y allá la canta. Pero lo que sí podemos decir es que ese será una de las grandes interpretaciones del príncipe de la canción, el cual se escuchaba muy, pero muy bonita en su voz esta bonita canción cuando decía Si me dejas ahora. Pero nunca piensas que por mí todo acabó Si no estás pensando en mí no estás en nada de las patas con un kleenex sacudiendo tu nariz llorando y argumentando que nunca te he hecho feliz como siempre disfrazada de yo tengo la razón yo no sé por qué ese truco te causa satisfacción Pero ¿por qué lloras chava? Si me tienes a mí a Aitor el mejor el mejor jugador de la liga del mundo Eh, más vale que le bajes dos rayitas nene que aquí está el potro romani Pero ¿por qué lloras chava? ¿Y cómo no quieres que llore we? ¿Que no estás escuchando la radio? Es lo más precioso que he escuchado en mi vida wey No, hombre yo no llamé para que llorara preciosa yo llamé para que se me pusiera contenta para que vea cuánto la quieren chihuahuas Sí, muchas gracias Gracias a usted mi niña por recibir mi llamada Gracias Adiós, amor Sí, gracias Gracias, le agradezco Sí, gracias Oh, linda ¿Y esa tu papá? Sabe que los quiero mucho papita y nosotros trabajamos por siempre dale lo mejor El Genio Lucas con la radio que se ve Oiga, pues ya viene la temporada navideña y las canciones que nos hacen sentir ese ambiente esa atmósfera que nos trae la navidad Pero no tardan en salir los artistas que se avientan o destrozan las canciones navideñas así como lo hace el famoso Bad Bunny y si no me lo cree platícales Omar Fierros Chiquillos se acercan las fechas decembrinas y en las redes sociales ya se está poniendo el espíritu navideño ya que se acaba de estrenar la nueva versión del burrito sabanero interpretada por ¿Por Bad Bunny? Por mi burrito sabanero voy camino de Belén ¿Qué? Por mi burrito sabanero voy camino de Belén miren como son primero anduvieron jugando con el pasito perrón del niño Dios llora llora con esto si me ven si me ven si me ven voy camino de Belén el lucerito mañandero ilumina mi soltero hijos de suelo luego porque dicen que Diosito nos manda temblores pandemias y huracanes pero saben que está bueno el ritmo abuelita grandma y si ponemos esta versión mejor para las posadas este año te digo ¿Qué te digo? que tú nomás puras ch****** piensas mal ¿Eh? en lugar de que un padre nuestro se acabó ¿Qué ch****** ¿Qué pensamiento tienes tú? en lugar de si sostenes más en esa p*** cabeza ¿o qué tienes tú? Mientras aquí el genio hashtag sigue trending Llegó Gastón con su canción Preeza que en México renunció el secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Transparencia o sea acceso a la información y datos personales de la INAI Oscar Mauricio Guerrafort luego de que se diera a conocer que este habría usado tarjetas corporativas de la agencia gubernamental en un table dance en el dos mil dieciséis ¿Cuántos políticos no habrán usado las tarjetas del gobierno para sus fiestas personales sus viajes sus gustitos a este lo descubrieron pero ¿cuántos otros más habrán hecho lo mismo y andan como si nada por la vida? Como por ejemplo otro secretario José Dovenki así más o menos Coruá el apellido de Monterrey también presentó su renuncia al fin de facilitar las investigaciones correspondientes platícanos la historia a tu manera por favor Gastón Mascareñas Genio y amigos muy buenos días ahí le voy con otro corrido y si es corrido porque lo corrieron prácticamente hoy canto de un funcionario que tuvo que renunciar ay 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 Oscar Mauricio Guerrafort él fue de los meros meros secretario del INAI el Instituto Nacional de Transparencia acceso a la información y datos personales estando él en el cargo se iba a un table danza y ay 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 uno que se llama Curaçao y del erario sacaba la lana para pagar así como lo oye usaba la tarjeta corporativa del INAI al menos unas tres veces se fue a dicho burdela ay 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 qué cínico y no le hicieron nada hasta siete años después y la transparencia dónde quedó pues hasta ocultaron esa información pero lo más indignante del cementado lugar ay 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 algo que no se vale diría Jaime Piña había tranta de personas lo fueron a clausurar esperemos que nunca lo vuelvan a abrir el genio Lucas el show en solamente 40 segundos llegaremos a la próxima hora de programa hoy miércoles 15 de noviembre se divide en dos el mes y en la próxima hora Pati Estrada nos trae noticias como esta aprueban en Texas ley antiinmigrante que autoriza a la policía detener indocumentados y enviarlos a su país de origen empresa fumigadora ofrece miles de dólares a dueño de vivienda que permita que le lleven cien cucarachas para un estudio oye Catrina tú les pues ya ni las traigan yo ya aquí las tengo aquí vengan a hacer el estudio imagínate ay guau que maravilloso todo esto y mucho más en la siguiente hora si es que le invito por favor para que se quede con nosotros esta es la radio en la que trabajamos para todos ustedes es una bendición que tu abuelito o tu abuelita te críen mientras papá y mamá trabajan si usted tiene esa bendición o tuvo esa bendición que bonito que sus hijos sean cuidados por sus papás no podrían estar en mejores manos mi abuelo me dijo una vez las relaciones que funcionan son aquellas que comprenden que no siempre se puede dar un 50% algunos días en el amor cuando me levanto solo puedo dar 10% entonces muchacho tu abuela tiene que dar el 90% que falta para que así sea el 100% de amor en ese hogar a veces yo pongo 60 y ella nada más trae un 40 lo importante es que exista un 100% de amor toda la vida en el matrimonio solo así se llega al amor maduro así es que decía yo benditos sean los abuelos en nuestra vida gracias abuelo por los cantos los juegos y por los cuentos que me contaste ah y todos los caprichos que me cumpliste me dejaste muchas enseñanzas enseñanzas emocionales gracias a tu inagotable sabiduría y tu experiencia de la vida hoy sigues aquí alumbrando mi destino guiando mis pasos desde el cielo y que más da la distancia si tienes el don de estar siempre a mi lado acompañándome y apoyándome como siempre lo hacías que más que más da no poder tocarte si sé que aún cuento contigo gracias a la gran herencia que me dejaste tras tu partida sabes abuelo siempre te seguiré amando aunque físicamente no estás aquí todos los recuerdos que sembraste en mi corazón jamás se irán dicen que uno no está donde está el cuerpo sino donde más se le extraña justamente aquí aquí se te extraña demasiado abuelo de mi corazón permaneces vivo en este corazón que no deja de amarte ni mucho menos llorarte no obstante lucho cada día para que tu esencia no desaparezca porque seguirás conmigo por siempre mi querido abuelo una muchacha ayuda de michoacán nos dice que hoy cumple años yo no soy compositor ni cantante lo único que puedo decirle a marisol flores de yuta que se la pase muy bonito son los deseos de su señora madre originarias de michoacán uno de los bellos estados de nuestra república mexicana nació por allá pero se creó en california pero le dije marisol uno es de donde queda el ombligo que nunca se te olvide eso porque un día salí de michoacán quizás de cotija de zamora de quiroga saguayo tangancícuaro y pueblos que vamos pasando y saludando pero michoacán nunca salió de mi ay pero no tienes llenadera bueno pues aquí están tus mañanitas muchacha y aquí está el mensaje que te manda tu señora madre doña carolina el día de hoy feliz cumpleaños querida hija no importa cuántos años pasen siempre serás la pequeña princesa de la casa eres mi regalo del cielo y la mayor bendición que dios me pudo dar te deseo mucha felicidad en este día que estás cumpliendo un año más de vida y que puedas ver realizados todos tus anhelos y que siempre estés rodeada de personas que te aprecian un papá y una mamá siempre quieren lo mejor para sus hijos feliz cumpleaños como estamos carolina en otra llamada dije te van a hablar una persona que te va a felicitar por favor contesta sí sí voy a estar lista ay no mira nos vio la cara los dos pues ay discúlpeme no te preocupes chamaca no te preocupes ahora que la veas le das un jalón de trenzas para que se aliviane no y mucha gente escuchó qué bueno porque nos escuchan a usted mucho por donde quiera y le agradezco mucho pues que se haya molestado en hacerle la llamada pero esta muchacha que no contesta pues qué crees carolina escuchó todo todo lo que dijiste la cumpleañera cómo estás cumpleañera buenos días Marisol buenos días cómo ves a tu mamá ya está sacando las garras michoacanas luego luego las chamacas la que te salvé de la desgreñada que te iba a dar tu mamá cuando te viera cómo estás niña bien gracias qué bueno qué bonitos los detalles de repente que te saluden porque este detalle que está haciendo tu mamá créemelo nunca se te va a olvidar en la vida cada vez que prendas la radio para escuchar algún programa vas a decir ay me acuerdo cuando mi mamá me felicitó cuando cumplí mis 32 años ¿cuál 32? ya 40 y tantos niña apenas 49 ¿qué le quieres decir a tu mamá? todavía no sé lo que quiero hacer con mi vida ay niña ya ya madura ya te voy a envolver en periódico para ver si así maduras como las papayas aquí está tu muchacha escucha todo Carolina gracias Lucas muchas gracias genio Dios lo bendiga es que para mí es una fiesta cada vez que alguno de ustedes me llama para felicitar a un ser querido porque sé que traen buenas intenciones mucho amor mucho cariño y a veces soltamos cosas que traemos muy guardadas en el corazón por ejemplo ¿qué le quieres decir tú a tu hija Carolina qué significa ella para ti en tu vida? ay genio pues mucho mucho es la mayor y es una hija muy muy amable muy detallista muy buena con sus hermanos tengo cuatro hijos ella siempre procurando que todo esté bien que vamos a hacer una fiesta y todo que pueda organizar las fiestas eso la fiestera órale pues Marisolita cuídate mucho y que te la pases muy bonito preciosa ok muchas gracias genio que pase buen día gracias Yuta por estar con nosotros fíjate que ayer salí temprano de trabajar y dije que aguá me fui a caminar al centro comercial ¿verdad? y que me encuentro a un radioescucha y que me dice ¿qué te diste? oye genio fíjate que mi ex publicó hoy dos fotos con su nueva pareja y decía eres mi mundo pero lleva tres mundos en un mes ¿estará construyendo un nuevo sistema solar o qué? ay que barba de que intentar dicen que el mono es tan inteligente que no habla nomás para que no lo hagan trabajar bueno a propósito de monos estaba viendo el día de ayer un documental en youtube acerca de animales salvajes que la gente quiera fuerzas tener en sus casas siendo que esos animales son salvajes como un tipo que empezó a criar un hipopótamo y cuando el hipopótamo creció que se lo traga fíjate ay no que horror que miedo luego una señora y su esposo cuando se fue su hija de la casa compraron un chango ay no y entonces el changuito pues uno dice que te puede hacer un chango verdad no claro en defensa en animalito pues ahí andaba el changuito haciendo de las suyas ya brincaba claro entonces cuando creció el chango se volvió peligroso lo que parecía algo curioso se convirtió en peligro ay no un día la señora se fue al salón de belleza se cambió el color del tinte de su pelo y cuando regresó para llamar la atención de su chango agarró uno de sus muñecos favoritos del chango porque lo besían con pijama y lo enseñaron a prender la tele y todo eso ay que monería si si se hacía puras monerías ya después se hizo puras changadas o sea andaba haciendo un tirado pues resulta que agarra el muñeco la señora le dice mira mira jamancho ya sabes como son los jamanchos jamancho pues el jani que viene bien bravo pensando que era otra persona que había agarrado su muñeco favorito y sopatelas que le hizo le empezó a golpear a su ama ay no puede ser pero que chango tan brusco que no la conocía pues también se pintó el pelo y dijo a mi nadie me agarra mis muñecos favoritos ay dios ya chango ese chango es incansable como como es ese chango pola ay pero no tiene llenadera ay pues es que es el chango insanciable criatura que va alvaro que cosas de la vida pero eso es cierto es que hay gente que quiere los perros y los gatos hemos sabido por todos los tiempos y ni aun así cuantos perros pitbull no han atacado a sus dueños o a sus hijos oiga doctora usted tiene perro tiene gato que tiene usted doctora Giselle buenos días la verdad tenía perro y gato pero el gato se escapó y el perro se murió pero te puedo decir que me encantan los dos extraño tener perro porque es más fiel y el gato ese nada más me gusta algo y se va el gato es como que un poquito más infiel ah de veras si no sería hombre en otra vida ese gato que usted tuvo doctora oiga pero si eso de tener arañas víboras osos ya ven los narcotraficantes locos tenían hipopótamos osos animales exóticos verdad lo que es no se ver en que gastar el dinero exactamente es peligroso donde se suelten y uno ya no amanece vivo así que hay que tener es que tú puedes sacar de la selva de un estado salvaje a un animal pero por naturaleza lo salvaje nunca se le va a salir es correcto es correcto y si en el mismo círculo hemos visto que los tigres le han escapado al al domador al domador entonces hemos o sea yo en el circo me acuerdo cuando estaba chiquita me moría de pánico cuando los oía gritar no si es peligroso y se han sabido de muchas historias entonces uno nunca sabe yo creo que con el reino animal con las bestias hay que tener mucho cuidado y tomar muchas precauciones sin duda alguna oye doctora ya le están echando los perros ay que padre ay que bueno porque señoras y señores escuchamos a la doctora soltera conózcanla en su cuenta de instagram no doctora porque así es como comienzan las las cuestiones luego pone uno fotografías muy sexys y ahí la ahí lo andan a uno acosando yo ya no aguanto esas cosas doctora no esto es cierto no es cierto dependiendo del mensaje que mandemos hay que hay que un poquito de tos de repente un poquito de tos oiga doctora hay muchas personas estaba viendo el día de ayer a Maribel Guardia a sus sesenta y tantos años de edad sigue luciendo muy bien claro no sabemos si es la fotografía o el ángulo o lo que sea o el filtro pero se sigue viendo bastante bien porque envejecemos más rápido hoy día doctora platíquenos por favor factor número uno no me lo van a creer es la falta de sueño el ser humano ya duerme seis horas cuando normalmente dormíamos ocho y no se da la tarea de un día a la semana dormir por lo menos recuperar el sueño en el periodo de la semana ya ahorita entre la televisión el Netflix y tantas cosas el sueño se ha cortado demasiado aparte de que dormimos al lado de un celular o de un televisor todo eso quita hace que la hormona de la melanina no se desarrolle y nos va a envejecer y recordemos que el cuerpo se alimenta a las once de la noche y la gente está despierta a esa hora número dos Alex la nutrición necesitamos consumir alimentos de calidad con vitaminas minerales como las uvas el hidratón el tomate una buena proteína buena carne de pavo buen pavo o sea la alimentación está deficiente como nunca antes como nunca y para cerrar el agua la hidratación nos gusta el champurrado el cafecito el atole y se nos olvida tomar agua porque ya está haciendo frío así que estamos deshidratados mal nutridos y mal dormidos sí y mal correspondidos también imagínate todavía esa piedra peor en el asunto no pues hay que llorar bueno pues así está la situación entonces esas son las razones por las cuales envejecemos no le damos vitaminas a nuestro cuerpo no le damos proteína que es muy muy importante y muy necesaria ¿por qué doctora? porque realmente recordemos que levantamos al músculo muchas veces las personas están a dieta y se cuelgan todas y todo como que se nos cayó y es porque el músculo no tiene tono no tiene nutriente entonces la persona puede estar en cualquier peso delgadita llenita pero que el músculo esté en su lugar se va a ver mucho mejor entonces hay que cuidar lo que hacen los pesistas el músculo no lo descuidan y se ven muy bien nosotros no somos pesistas pero nos queremos ver bien digo aunque no hagamos tanto deporte todo en su lugar entonces la proteína viene a llenar ese músculo y que usted se vea con tono pegadito fuertecito ¿no? porque a nadie le gusta la verdad que se le cuelguen ahí las carnitas ¿no? o sea no se ve bien oiga si quiere tener una buena proteína para su cuerpo la doctora Giselle conoce una muy buena y muy sabrosa doctora ¿cómo le pueden contactar? denle los detalles de sus plataformas y su teléfono por favor claro que sí en las plataformas en el Instagram como DRA Giselle Oficial me pueden contactar y también en el Facebook como Giselle Hernández y para las personas que quieren la proteína pueden bajar en su teléfono Android la aplicación de tu nutrición ahora tan fácil como eso o les mandamos el link si mandan al teléfono 310 923 2720 les podemos mandar el link es tan sencillo y hasta tenemos un regalo fíjate ya estamos regalando una bolsa para las personas que la compren así que estamos bien de manteles rojos perfecto estamos de manteles rojos aquí no hay manteles blancos hay manteles rojos con la doctora Giselle que regresa el próximo lunes buen día doctora gracias un saludo para quien lleva el nombre de Alberto Eugenio Fidenciano Curias Leopoldo están celebrando el día de su santo muchas felicidades ya en la recta final de este 2023 estamos viviendo bendito sea Dios el día número 319 del año quedando 46 días para darnos el abrazo de año nuevo si Dios nos permite llegar que tal le va con su esposa oiga le va bien caballero que bueno que bueno que le vaya bien que me lo cuide me lo respete y me lo alimente y me lo traiga bien planchadito y bien alineadito esa es una buena mujer ojo yo no hablo mal de las mujeres nunca porque si hay algo que me enseñaron a mí es a respetar a las mujeres solo para el doggy de Erano y la chocolate por las tardes que de vez en cuando ya lo he escuchado echando broncas contra este programa yo lo único que digo es lo que he visto y lo que siento hay hombres deseando tener una mujer buena trabajadora y humilde amorosa respetuosa y hay quienes las tienen y no las valoran y hay muchas mujeres solas porque no han encontrado a alguien que de verdad reconozca su valor así es que mujer soltera madre soltera no te pongas triste hay mujeres que tienen marido y no les sirve para nada y no hay una gran diferencia es triste ser madre soltera pero es más triste ser madre con un hombre que no quiere ser padre el muchacho entró con paso firme a la joyería y pidió que le mostraran el mejor anillo de compromiso que tuvieran el joyero le presentó uno la hermosa piedra solitaria brillaba como un diminuto sol resplandeciente el muchacho contempló por varios segundos el anillo y con una sonrisa lo aprobó preguntó luego el precio y se dispuso a pagarlo veo que se va a usted a casar pronto joven le preguntó el joyero no respondió el muchacho es más ni siquiera tengo novia la muda sorpresa del joyero divirtió al comprador sabe señor es para mi mamá cuando yo iba a nacer ella estuvo sola alguien le aconsejó que me matara antes de que yo naciera así se evitaría problemas pero ella se negó y me dio el don de la vida y si tuvo muchos problemas como se lo dijeron muchos fue padre y madre para mi fue amiga y hermana y fue maestra me hizo ser lo que ahora soy y ahora que puedo le compro este anillo de compromiso ella nunca tuvo uno yo se lo doy como promesa de que si ella hizo todo por mí ahora yo haré todo por ella quizás después entregue otro anillo de compromiso pero será el segundo porque el primero es para mi madre el joyero no dijo nada solamente ordenó a su cajera que hiciera al muchacho el descuento aquel que solo se le hace nada más a los clientes importantes eso me hace que voy a tener problemas acá con el famoso whatsapp buenos días pati estrada ¿cómo estás? sabía 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 ahorita le marco y para acabarla de amolar le marqué a rosa tocoa de santa maría de su esposo jerónimo porque dice oiga nunca le llaman a mi esposa pues a mí si no me contesta jerónimo ¿cómo vamos a a decirle lo que son tus sentimientos hombre? tu felicidad por su cumpleaños y esas fechas importantes en el matrimonio bueno vamos a ver si de este lado tengo mejor suerte con guadalupe calderón de sacramento así pasa cuando pasa pero no debería de pasar cuando escuches chismes sobre ti vuela alto cuando te critiquen sin razón porque quieren hacerte daño vuela alto cuando sin razón alguna quieran hacerte daño vuela más alto recuerda las víboras no alcanzan las grandes alturas solo pueden arrastrarse y las ratas tampoco aguantan las grandes alturas un joven piloto probaba su frágil avión en una peligrosa aventura alrededor del mundo poco después de despegar del improvisado aeródromo escuchó un ruido extraño que venía de atrás de su asiento se dio cuenta que había una rata a bordo y que si roía la cobertura de la lona podría destruir su frágil avión el piloto podía volver al aeropuerto para liberarse de su incómodo peligroso e inesperado pasajero pero su misión se frustraría de repente recordó que las ratas no resisten las grandes alturas así es que volaba cada vez más alto y poco a poco cesaron los ruidos moraleja si amenazan destruirte por envidia o calumnias solo vuela más alto si te critican solo vuela más alto si sufres alguna injusticia solo vuela más alto acuérdate las ratas no resisten las grandes alturas señor que los malos se vuelvan buenos y que los buenos se vuelvan amables el genio lucas presenta una periodista completa y comprometida con nuestra comunidad pati estrada pati estrada háblame por teléfono por favor pati si eres tan amable márcame por teléfono si si eres tan amable ojalá y me haya alcanzado a escuchar bueno se pasa cuando pasa pero decía yo no debería de pasar que situaciones con eso de la tecnología hola jesús pacheco buenos días como está usted oiga bien gracias adiós de usted bien tú no te llamas jesús tú te llamas como niña no yo me llamo erica vía señor y me gustaría que felicitar a mi papá por su cumpleaños conté sale a pati por favor en la hotline ah y como se llama tu papá jesús villa jesús villa perfecto bueno pues vamos a llamarle quédate en la línea para tomarle su información de donde llamas muchacha de anaja en california perfecto gracias por estar con nosotros señoras y señores de la florida que tengan un excelente día primero dios mañana regresamos con todos ustedes mientras tanto en el resto del país nos quedan tres horas de programa esta es la radio en la que trabajamos para todos ustedes buen día vamos a dar las tejas oiga en texas ley anti inmigrante autoriza a la policía a detener a personas sin documentos y a enviarlos a su país de origen patio estrada así es Alex que tal buen día los legisladores de texas aprobaron anoche esta iniciativa de ley que autoriza agentes del estado a realizar labores que son de inmigración arrestar a indocumentados y deportarlos la medida ahora va al escritorio del gobernador Greg Abbott para su firma y ya que se convierte en ley la SB4 finca cargos penales a migrantes indocumentados que lleguen o reingresen al país por Texas y esto bueno pues podría acarrear penas máximas de hasta 20 años en prisión autoridades locales y estatales pues podrían ya están autorizados cuando se firme esta iniciativa de ley podrían arrestar y deportar a los indocumentados y es esto lo que da el peligro y el riesgo no ahora dependerá de los departamentos de policía local y también de la policía estatal como van a reforzar una ley de inmigración y si un indocumentado no es de México ya hablaron con México las autoridades de Texas para si va a recibir a estos indocumentados de retorno caray buena pregunta Pati Estrada fue víctima de estafa enviando dinero por sell a un estafador podría tener reembolso de esto Pati Estrada así es Alex esta es una buena noticia la aplicación o plataforma SEO que manejan algunos bancos estadounidenses ya autorizaron y acordaron entregar miles de dólares de reembolso si usted envió dinero a un estafador comprobado claro con evidencia si envió dinero a un estafador por medio de el reporte de la institución bancaria o llene un formulario que puede bajar en línea en www.sellpay.com diagonal support diagonal report scam o llame al 1-844-428-8542 pero lo más fácil vaya a su institución bancaria y dígale doiga cómo va a estar esto del reembolso me estafaron y aquí está la evidencia perfecto bueno ahí está la opción para aquellas personas que les hayan estafado de repente con pagos a personas que se dedican a hacer delincuencia a través de la internet oh y ahora quien podrá defenderme empresa fumigadora ofrece miles de dólares a dueños de viviendas a cambio que les permitan que les lleven cucarachas patiestrada así es 100 cucarachas déjenmelas bajo aquí en su casita le ofrecen 2.500 dólares a dueños de vivienda o a quien rente la casa con previa autorización del propietario de la vivienda y es para evaluar la efectividad de una nueva técnica de control de plagas el dueño de vivienda que acepte deberá permitir también obviamente a los técnicos que vayan a la casa pues por un espacio de varios días para revisar si funciona la nueva técnica antiplagas y si usted quiere participar en esto bueno pues vaya a www.thepestinformer.com diagonal get paid to live with cockroach 220-23 oye los que ya tienen como le hacemos exacto dígale va a ver yo ya tengo como 30 bájame nada más 70 exacto pues si caray no pues hay que fumigarlas todas y bueno ojalá que funcione esta técnica y este estudio muchas veces compramos muebles o traemos cosas que hemos encontrado en otros lugares y ahí vienen los huevecillos de las cucarachas y sin saber mira lo que podríamos meter a nuestras casas por eso es que muchas veces cuando cruzamos la frontera nos dicen no traigan frutas pueden traer plagas no traigan animales podrían traer enfermedades pero somos necios buscamos la manera de hacerle trampa al gobierno pero cuando te descubran cada vez que vuelvas a pasar por la frontera te van a estar revisando seguido claro claro cuidado con esos quesos tan sabrosos que mucha gente trae para vender acá y en grandes cantidades cuidado con los aguacates también prohibidísimo esos ricos aguacates de Michoacán Pati Estrada dígame usted cómo le localizan si alguien tiene algún problema que quiera comentarlo con usted muchas gracias Alex en el 469-358-4389 una buena alternativa a esta canción que nos habla de nunca perdernos las reuniones familiares yo agregaría esto la gran diferencia entre el dinero y el tiempo es que siempre sabes cuánto dinero tienes pero nunca sabes cuánto tiempo te queda es un buen tipo muy viejo Erika ¿cómo estás Erika? bien gracias adiós Eugenio buenos días saludos buenos días ¿qué crees? no contesta Don Chuy ¿trabaja Don Chuy? y es troquero ah que la canción ha de andar por un área donde no hay no hay señal quizá sí lo que sí que estoy bien segura es que lo estoy escuchando en radio oye ¿cómo es Don Chuy? no pues es bien a todo hogar es un buen papá muy responsable muy trabajador le gusta ayudar a las personas es muy amoroso una gran persona ¿te sacaste la lotería como hija entonces niña? sí entonces Jesús ¿qué es su apellido? Villa Señor hoy es un buen día para decirte gracias papá por tu amor por tu esfuerzo por tu trabajo los consejos las regañadas y los castigos que muchas veces eran necesarios en nuestra rebeldía no entendíamos por qué eras tan fuerte y tan estricto aunque sabíamos que nos llamabas la atención y que te dolía más a ti que a nosotros tú lo tenías que hacer en ese tiempo nosotros no entendíamos te mirábamos diferente como una especie de enemigo como el peor de los hombres pero ¿sabes qué papá? ahora que ha pasado el tiempo sé que lo hacías porque me quieres y agradezco que hayas sido así gracias a eso soy una buena persona papá perdona las veces que te olvidé que te resongué y te hice sentir que no hacías buen trabajo como padre ahora con todo mi corazón te digo que eres el mejor papá del mundo que Dios me pudo mandar ¿cómo estás señor Jesús? buenos días buenos días mi genio qué bárbaro este es su 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 la verdad sí no me la esperaba bueno yo no creía que Erika supiera que usted ya estaba en la otra línea para que hacía ver que soltaba pero pues suelta puro amor puro cariño puro respeto y eso es muy bonito Jesús que uno se gane este tipo de adjetivos de palabras de sentimientos de parte de de quien uno cuidó protegió amó y hasta el día de hoy lo sigue haciendo Jesús sí fíjate genio que yo hasta le he platicado a mi señora le digo oye mija yo no sé por qué mis hijas me quieren tanto porque pues yo me he ausentado tan mucho tiempo de y así y cuando regresaba no pues no no hallaban digo era mutuo el afecto verdad pero es algo indescriptible bueno porque ahí su esposa a lo mejor hizo la otra labor de decirles su papá va a llegar cansado va a venir lleno quizás de mucho estrés por el tráfico por lo que haya pasado en el camino por lo tanto cuando llegue a casa tenemos que hacerlo sentir como lo que es el rey de la casa Erika salúdame mucho a tu mamá a tus hermanas tus hermanos y aquí estuvo el saludo para tu señor padre preciosa muchas gracias genio saludo así está mi mami también así como se llama tu mamá saludo señor fue Lorena Villaseñor Lorena Villaseñor ahí está su novio en la otra línea Jesús ya viste a Lorena si que bárbaro muchas felicidades por tu cumpleaños no pues gracias te queremos te quiero mucho no ustedes saben que yo también las quiero mucho como debe de ser cuídense mucho Dios bendiga a esta familia y a todas las familias que se mantienen unidos ante cualquier circunstancia o situación y lo mejor de todo que sean parte de este show cada mañana en su hogar también en su corazón el genio Lucas genio show genio show genio show genio show genio show genio show de la ciudad 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 de México lo que se conoce como el búnker y el motivo de mi presencia aquí es que el día de hoy Luis Miguel tiene una cita tiene una cita por una denuncia es decir una acusación penal por parte de la madre de sus hijos Araceli Arámbula por la falta de pago de la manutención por cuatro años a Daniel y a Miguelito sus hijos que procreó con Araceli Arámbula entonces Luis Miguel supuestamente tiene que llegar sí o sí el día de hoy o si no sus abogados cosas que dudo yo que llegue Luis Miguel porque hoy arranca sus shows allá en Monterrey en la arena Monterrey entonces se me hace complicado que Luis Miguel vaya a estar en la mañana aquí en la ciudad de México y en la noche en Monterrey pero vamos a ver y en un par de horas te podré estar diciendo si vino o no el señor Luis Miguel querido genio muchas gracias por la información y lo que está pasando con la cuestión de ahora qué va a pasar si no se presenta y si no paga mira fíjate que que no lo sé porque están diciendo que puede ser arrestado Luis Miguel ahora dicen que también tiene una segunda y una tercera oportunidad que si no viene el día de hoy tendría que mostrar un o sea un justificante médico pero cómo va tener un justificante médico si se presenta en Monterrey entonces seguramente el juez le va a decir a mí que me importa que te presentes en Monterrey aquí tienes una cita con la justicia mexicana entonces está como complicado el asunto con el señor Luis Miguel y finalmente los abogados tienen diferentes opiniones de lo que pueda pasar si no se presenta hoy Luis Miguel lo que sí es un hecho es que van a venir sus abogados bueno así está la situación entonces vamos a ver en qué termina esta telenovela Fernando Colunga pone fin a los rumores ahora que hablamos de novelas de que anda muy exigente fíjate que sí lo que pasa es que Fernando Colunga es Enrique de Martín otra cosa que el personaje que hacía Ernesto Alonso en el maleficio ahora lo está haciendo Fernando Colunga y este lunes arrancó acá en México el maleficio y cuando fue la presentación a los medios Colunga salió se dio la vuelta y se metió en todos los medios qué onda Colunga entonces en el primer capítulo de la telenovela ahí estábamos y esto fue lo que platicamos con el señor Fernando Colunga no mira la verdad es que qué te digo como dijo José Alberto y yo lo apoyo hay un mito de mil cosas que dicen que yo siempre digo pero ya lo dije es Chucky Colunga el que hace las cosas no soy yo es mi clon yo creo que como siempre digo aclararlo tiene que aclarar el que lo dice yo no puedo ir aclarando porque también lo he dicho una carrera se gana corriendo y viendo al frente si tú vas volteando cuando tú corres para ganar algo seguro te tropiezas y te caes ahí se vieron las respuestas que daba Fernando Colunga los medios de comunicación acerca de que si eso no es pesadón a la hora de ponerse exigente con los medios de comunicación Otto Cirgo dijo que le tomó por sorpresa lo que dijiste ayer de la chilindrina Gustavo fíjate que sí el señor Otto Cirgo dice que no entendía mucho eso de la chilindrina y es más él no está preparado para empezar una relación porque él quedó viudo hace tres años de Maleni su señora esposa que fallece entonces dice que él no está preparado entonces la chilindrina pues ni modo no pudo con Otto si lo escuchemos a mi Otto no sabes lo digo en serio como le agradezco a María Antonieta todo lo que dijo me encanta me encantó me parece que es una actitud muy valiente de una mujer pero muy valiente así es se lo agradezco con toda el alma pero como le dije a a Marco ayer que me habló yo no estoy todavía preparado para una relación te lo digo sinceramente así como lo dijo Gustavo lo reafirma Otto Circo por último ya tenemos la respuesta del abogado si no se presenta Luis Miguel hoy en la corte lo escuchamos Gustavo Guillermo Pons adelante por favor vamos a escuchar que dice está notificado formalmente y además tiene que presentarse el día de mañana con lo cual va a tener que acreditar con una causa lo suficientemente válida la razón por la cual pudiera no llegar a hacerlo se tiene que presentar un justificante en el caso que efectivamente tenga un malestar el justificante médico que acredite de manera fiaciente que por esa razón o condición no lo pudo haber hecho el juez puede girar medidas de apremio que incluso podrían llegar al arresto oye Gustavo si llega Luis Miguel nos avisas por favor y abrimos los micrófonos para que informes a nuestro auditorio inmediatamente lo hago te abrazo con cariño amigo en vivo y a todo color desde la ciudad de México esto fue la última palabra una buena alternativa a tus mañanas el genio Lucas ya viene la guapísima y de mucho dinero la diva de México haremos el señor Jaime Pilla y su y ándale todo esto y mucho más en el show más familiar de la radio de español el genio Lucas presenta a la diva de México en circo maroma y radio dígan tiene usted una llamada de un de Clinton loca no sabéis ni lo que estás diciendo como me va a llamar Clinton chicos pues ahorita todos andan en España Karin León todos estos artistas se dieron cita bueno están ahorita en España llegaron con tiempo porque van a estar en los Grammys allá van a andar entonces y las ceremonias el día de mañana hoy habrá una cena una antesala a lo que va a ser la fiesta del día de mañana y pues si se reúne la crema y nata del espectáculo en estos momentos bueno hace cuatro horas en Sevilla ya estaba la última fiesta de los Grammys acuérdense que ahorita ya es de noche allá ah de veras claro ahorita ya están allá bien perfumados dan a Paola Sebastián Yatra andan allá en Sevilla España y me da gusto porque ahora pues viajaron para allá incluso la Karol G llegó cállate echando lumbre y la gente retratela y retratela con unos pelos color de rosa así padrísimos la Karol G guapísima guapísima ¿le gusta como canta Karol G diva de México? no 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 pero es guapísima guapísima pero si hay gente que le gusta pues dale sí 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 es que es lo que está de moda hoy día dice al grado que ya va a ser la tercera presentación en el estadio Azteca donde caben 110 mil personas ella anunció dos conciertos tuvo que hacer un tercero porque de plano la gente la locura para quererla ver llenos chicos también los que andan ahorita con todos son los de revés van por la cuarta temporada de la familia de revés en VIX ya se estrena parece que el 24 de estos esa familia es muy inteligente déjeme le digo por qué diva de México ¿por qué? porque Eugenio les ha de haber dicho ¿saben qué vamos a hacer muchachos? nos vamos a ir de vacaciones por todo el mundo y nos van a pagar por eso claro nos van a pagar o sea es increíble cómo puedes planear tus vacaciones a costillas de los demás y la gente interesada en ver qué andan haciendo los de revés te crees pero sí hay gente que le encanta ver qué hacen los otros por eso los realities de la casa de los famosos que de famosos no tienen nada pero bueno tienen éxito porque como ustedes bueno no todos mis respetos para usted que trabaja igual que nosotros que no tiene tiempo de ver la vida ajena como lo dijo ahorita Colunga tú crees que me voy a detener a ver la vida de los demás yo voy para adelante yo no me pongo a escuchar lo que dicen lo que suponen lo que está haciendo nadie yo voy sobre mi meta entonces hay gente que no tiene ni metas ni vida y su única ilusión es ver en la pantalla lo que hacen los otros porque su vida es tan simple entonces por eso tiene éxito porque hay mucha gente ociosa sin duda alguna diva de México así te la pinto sí y la persona que está ocupada definitivamente está haciendo está haciendo algo productivo vio un comercial que decía bueno vio un escrito dice porque Lamborghini Ferrari y las grandes compañías no hacen anuncios de tele ¿por qué? escuchen ¿por qué? porque la gente que ellos quieren no están sentados viendo la televisión no lo ven tú crees que el señor o la señora que va a comprar un Ferrari un Lamborghini ¿va a estar viendo María Mercedes y la repetición de los ricos y la Rosa de Guadalupe? pues no no la verdad entonces luego de repente me preguntan ¿sabes? ¿quién es este artista? pues no no sé porque no me voy a poner ay ¿quién está bailando en hoy? tengo años que yo no veo el programa hoy oye que Ninel Conde podría llegar al altar en Nueva York ella quiere casarse en Nueva York y que trae nuevo romance ¿y qué se haría el chavo este que se escapó mientras Ninel estaba en el baño y no se dio cuenta que escapó? esa historia estuvo media y estuvo muy extraña Diba extraña y que después ya no se supo en chiquillos ellos ¿no? sí ya no se supo del fulano ya no se supo del fulano y que según estaba ¿cómo lo vas a perder de vista si hay cámaras? ¿cómo no vas a saber en qué coche o cómo se fue? quedó medio extraña esa sí, sí, sí es que ni el mejor escritor de una película hubiera sacado conclusión ahí ¿no? está como que o a lo mejor bueno vamos a poner de que Ninel sí estaba en el baño y no creas que es la casa de Infonavit de que se abre una puerta y escucha son apartamentos enormes no escuchó y aquel se peló mientras aquella estaba en el baño pon tú que sí pero ¿dónde está el hombre? si ya se iba a casar con la Ninel ya se andaban haciendo yo pienso que eso es puro Ardit publicitario pero Ardit si ya tenía denuncias policíacas aquí en Estados Unidos estafó Alejandra Guzmán el hombre y estafó Alex a muchos entonces el señor iba a pisar la cárcel por años y alguien pues obviamente un cómplice le dijo nombre órale pero ¿dónde? vélate carnal la casa está rodeada pero ¿dónde está? aquel en puro huracán del norte la casa está rodeada me da ganas de ir a buscarlo para salir de esa duda diva pues sí ¿dónde está el dinero también? también voy a buscarlo y de paso pues ahí comparto los que se sacan la lotería si serán compartidos o de plano se comen el pastel solos diva yo no diría no no porque me van a dar un garrotazo no gracias no yo si me saco la lotería no digo nada más ay pero no tiene llenadera habrá señales habrá señales ya me voy como dicen ahora habrá señales habrá señales y de repente les diré chicos me voy a retirar un año sabático y el año sabático es eterno ya no me ven no me escuchan nada más me mirarán en redes paseando ¿qué es año sabático diva? no hacer nada descansar desintoxicarse el año sabático no trabajar no nada lo dijo la diva de México gracias ¿cómo se hace Ramón? buenos días Ramón buenos días Ramón buenos días ¿andas trabajando Ramón? sí un poquito sí aquí ando ¿en qué trabajas Ramón? yo trabajo en un restaurante pero como aquí en el área de Santa Mónica le doy mantenimiento a un edificio ajá y aquí ando pues la patrona me está diciendo lo que voy a hacer el día de hoy y si te oye la patrona que andas buscando amigas ¿qué te va a decir Ramón? no me dice nada pues ella es americana no me entiende ah no te va a entender ¿cuántos años tienes Ramón? yo tengo 43 años ¿qué pasó con tu última relación Ramón? ah pues hace 10 años me separé de de ella ¿la engañaste Ramón? no 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 ¿cómo crees? no nunca ¿qué pasó ahí? ¿por qué ¿por qué ese matrimonio no maduró? ¿por qué ese matrimonio no se logró? ¿por qué ese matrimonio no sigue escribiendo historias bonitas hasta el día de hoy? ¿qué pasó ahí Ramón? no pues ahora sí que ella fue la que cometió el error pero pues no y pues ni modo así es la vida pues no pues ¿qué hizo? ¿qué hizo ella Ramón? hace como hace muchos años como unos 3-4 años se había hablado pues ella me dejó por una por una mujer oye Ramón y si se hubiera ido con un hombre ¿te dolería igual o más? yo creo que menos porque cuando te dejan por una mujer duele más porque la mente pues así ¿por qué me dejó? estaba nomás conmigo por apariencia o sea la mente es tremenda sí claro y pues ni modo pues pues sí me dolió mucho estuve como como unos años así este mal pues ¿tomaste terapia o así el tiempo te fue curando Ramón? no pues ahora sí que no sé si lo puedo decir no sé si sí sí di Ramón di lo que traigas ahora sí que en ese tiempo pues este había un un locutor que se llamaba El Mandril ajá créeme que me me ayudó mucho su compañero El Burruja me apoyaron mucho tanto psicológicamente como económicamente porque yo llegué a tocar fondo como yo este pues si no yo caí pues es que él me dejó caí pues en la en la en la pues la borrachera sí estuve a punto también de de suicidarme y este y ellos fueron los que me apoyaron mucho pues ellos me apoyaron y este y gracias a Dios pues de que por eso me volví a levantar y y no lo niego pues que también este anduve un poco en la droga y pues yo sea tío fue un muy difícil muy difícil superar esa vez y si tardé como un año para para que para superarlo que bueno que bueno Ramón de que sigues adelante porque si no hay no hay mejor cura para esos problemas que el padre tiempo que le dará a cada quien lo que se merece mira tú ya tienes trabajo ya te oyes mejor ya estás más tranquilo ojalá y y tu expareja pues siga con su relación porque si no sigue con esa relación ella es la del problema que no se estabiliza y que no sabe lo que quiere lamentablemente no ya no sigue con ella porque bueno ahora si que es problema de ella no es problema como yo tengo contacto con mis hijos con la familia y ahí se cuenta que nomás la abusó pues no porque la muchacha estaba en su país porque ella es de otro país y con la que me engañó la tenía ahí pues la otra nomás le sacó el dinero y pues ahora si que ya es problema de ella como digo por eso te digo cada quien recibe lo que se merece en esa vida Ramón dame tu teléfono por si alguien quiere seguir platicando contigo amigas eh amigas ok el área es dos trece ocho veinte seis siete veinticinco área dos trece ajá ocho veinte seis siete veinticinco mucha suerte Ramón ok gracias buen día amigo Jaime Piña una leyenda en radio presenta y ándale lo más macabro en radio miser noticia buenos días que hubo mi chaval que dice el hombre o nada aquí moviendo las carnes patrón no cuáles que las tines de ahí puestas hay mucha carne pero por lo poquito que hay que se mueva patrón y ándale órale pues en Tennessee hombre de ochenta años asesinó a sus padres a balazos sin ninguna piedad primero apuñaló a su padre Maynard Define y luego a su madre Helen el parricida Michael Kay les cortó la vida dejando a su padre en un charco de sangre a su mamá la sacó de la casa la subió al auto familiar los papás del criminal tenían ochenta años Michael Kay tenía treinta cuando mató a sus papás yo sé que está usted pensando verdad que bueno que piensa y ahora después de cincuenta años su maldito crimen fue descubierto y fue capturado por la policía y se va a pudrir en la cárcel ¿le entendió? perfectamente bien señor si no estoy tonto y ándale ok Boyton Beach Florida se enojó y la asesinó la acosaba la acosaba sexualmente siempre la perseguía hasta que cansada con miedo ante el acoso de Rubén César su ex novio Fideline Daniel fue y lo denunció ante las autoridades y se regresó a su domicilio después de una hora pero ahí estaba el acosador sexual esperándola el tal César traía una pistolona y sonaron muchos disparos y Fideline cayó cadáver ahora está en una fría tumba y César confesó a la tira que la mató porque no soportaba verla con otro hombre y ándale en Alburquerque Nuevo México que sopor y que bochorno una limaña de 75 años Tony Jack se declaró culpable de contacto sexual abusivo contra una niña de 12 años en una iglesia durante un servicio religioso la madre de la niña fue a buscarla donde jugaban los niños y nada nada no estaba la niña hasta que un señor le informó que la pequeña la había visto con un maleante sexual y al final encontraron al viejo Mañoso y a la bebé y la niña informó a su madre lo ocurrido y Tony Jack de 75 años está en el bote y según el fiscal va a recibir cadena perpetua mi querido Alex para el programa ya me ando quedando para el programa de Alex el genio Lucas y ándale Jaime Piña dice que dice mi hermano genio el hombre es el arquitecto de su propio destino se dice que el ser humano tiene promedio de 80 relaciones sexuales al año señor le quedan 46 días para que se acabe el 2023 espero que ya haya cumplido o si le faltan algunas por cumplir no se me quede atrás ¿sabía usted que las libélulas hembras fingen su propia muerte cuando quieren evitar aparearse o sea se hacen las muertas y ya no hay más ¿cuántas esposas libélulas o esposos libélulas nos escuchan? aquí hay más datos curiosos con Omar Fierro Omar Fierro en acción en acción datos curiosos cosas que no se aprenden en las calles mi hijo edúcate en yo 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 no lo sabía ¿sabías que las pastillas anticonceptivas funcionan en los gorilas? y muchos zoológicos las utilizan para controlar la reproducción de las hembras no hombre si también si también que son unas calientes ¿sabías que en la actualidad todas las caricaturas se hacen por computadora? solo los trazos iniciales los sketches y storyboards se hacen a mano luego se procesan digitalmente de tal manera que un capítulo se hace en pocos días ¿sabías que entre los pueblos germanos de la edad media el adulterio estaba penado con la quema de la mujer una vez quemada la mujer el amante era ahorcado sobre sus cenizas más que curioso con Omar Fierros oiga ¿sabía usted que faltan solo 38 días para que llegue la navidad? y de seguro como está de moda y a muchos chamacos les gusta como canta ahora que escuchaba cantar a Karim León la gente bueno pues entonces váyanse aguantando porque Bad Bunny nos va a todos a enfadar con el burrito sabanero chiquillos se acercan las fechas decembrinas y en las redes sociales ya se está poniendo el espíritu navideño ya que se acaba de estrenar la nueva versión del burrito sabanero interpretada por por Bad Bunny por mi burrito sabanero voy camino de Belén ¿qué? por mi burrito sabanero voy camino de Belén miren como son primero anduvieron jugando con el pasito perrón del niño Dios llora llora con esto si me ven si me ven voy camino de Belén el lucerito mañana lloro ilumina mi es el del hijos de suel luego ¿por qué dicen que Diosito nos manda temblores pandemias y huracanes? Pepe pero ¿saben qué? está bueno el ritmo abuelita grandma y si ponemos esta versión mejor para las posadas este año te digo ¿qué te digo? que tú nomás puras piensas mal en lugar de que un padre nuestro y se acabó ¿qué pensamiento tienes tú? en lugar de si esos ¿tienes más en esa cabeza o qué tienes? mientras aquí el genio hashtag sigue trending hoy anoche me puse muy intelectual y ¿sabes qué hice? ¿qué hiciste? leí un libro que se llama Conócete a ti mismo ay qué interesante ¿qué decía? ahora me caigo bien gordo y no me hablo fíjate de Monterrey Nuevo León México para el mundo el fabuloso grupo de los Mier quiero mandarles saludos hoy en su cumpleaños muy especiales a Samantha González de Long Beach California de su mamá Alma González esperando que se la pase muy bonito en este día y todos los días de su vida pero especialmente hoy porque hoy celebra su cumpleaños y este mensaje va con mucho amor para ti Samantha escúchalo feliz cumpleaños querida hija no importa cuántos años pasen siempre serás la pequeña princesa de la casa eres mi regalo del cielo y la mayor bendición que Dios me pudo dar te deseo mucha felicidad en este día que estás cumpliendo un año más de vida y que puedas ver realizados todos tus anhelos y que siempre estés rodeada de personas que te aprecian un papá y una mamá siempre quieren lo mejor para sus hijos feliz cumpleaños ¿cómo estás Salmita? buenos días sí buenos días ¿le faltó algo a este mensaje o está completito? no no para nada está muy bien muchísimas gracias ¿algo más que le quieras decir a tu muchacha? nada pues nomás que la quiero mucho que siempre ha sido una niña bien portada y espero que así sigue y es mi mayor mi mayor orgullo orgullo sí se fue a estudiar hasta a Los Ángeles y ustedes allá siguen en Aspen Colorado sí acá estamos nosotros ella va al colegio de Wittier 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 sí oye ¿para qué está estudiando tu muchacha? ella quiere estudiar leyes ah bueno pues que Dios le conceda ese deseo para que pues ya saquen de trabajar niña sí es lo que les digo ya con que les vaya bien con eso ya estamos felices ¿verdad? lo único que quiere que uno es verlos triunfar y que no se maten tanto como lo hace uno sí porque pues uno de verdad viene a rascarse aquí duro porque si no no come uno no tiene casa no tiene carro y pues no nos queda más que echarle todas las ganas del mundo ¿verdad? pues sí la verdad y pues siempre ha sido bien portada mi niña qué bueno 21 años pero ya tiene novio de seguro no viera que no ah de veras eso quiere decir que va bien enfocada hacia lo que quiere en su vida tu muchacha y él dice que no que le quitan mucho tiempo a las muchachas ve a las otras y dice no yo no gracias este aplausos lo escucho bueno bueno si se pierde como dar vuelta como dar vuelta con la cortadora al final del parque lo llamó su esposa para preguntarle algo en el momento en que David se dio la vuelta para atenderla el niño empujó la cortadora directamente hacia el cantero con flores que había estado en el borde del parque dejando un camino de 60 centímetros al ras prácticamente cortó todas las bellas flores cuando David vio lo que había pasado empezó a perder la paciencia había invertido mucho tiempo y esfuerzo en transformar esos canteros en la envidia del barrio cuando comenzó a alzar la voz a su hijo la esposa se acercó rápidamente le puso la mano en el hombro y le dijo David por favor ten en cuenta esto estamos creando niños no flores la esposa me recordó lo importante que es para nosotros como padres recordar nuestras prioridades los niños y su autoestima son más importantes que cualquier objeto material que puedan romper o destruir un vidrio roto por una pelota de fútbol una lámpara derribada por un chico descuidado o un plato que se cae en la cocina ya están rotos y las flores ya están muertas recordemos que el espíritu de nuestros hijos es más importante que las cosas materiales si lo hacemos la autoestima y el amor florecerán y crecerán con mucha más belleza que cualquier cantero de flores tocando tus sentimientos el genio Lucas los grandes están con el genio Lucas Alicia ¿cómo le haces cuando estás enamorada? ajá ah que bonita es Alicia Villarreal ¿qué tal amigos? soy Alicia Villarreal y estás escuchando el show de Alex el genio Lucas ajá diles quién es el rorro de los rorros el melocotón de los melocotones doctor César Lozano gracias por ese concepto de un servidor el grande de la radio siempre eres y lo seguirás siendo tu amigo querido te admiro admiro tu capacidad admiro tu manera de llevar entretenimiento conocimiento formación a través de la radio aplausos aplausos solo aquí los escuchas en el show más familiar bueno aprovechando que está con nosotros la diva de México dos grandes amigos y usted el doctor César Lozano que usted lo introduce a la radio y Alicia Villarreal que es su comadre que cuando viene a a visitar la casa Linas se queda ahí comen en el mismo plato juntas en chiquilla la güera que andaba ante noche en el concierto de Luis Miguel que estuvo en un privado que dio para puro ricos es cierto acuérdense y anoche estuvo Luis Miguel que el tráfico estaba que no podía ni llegar la gente a su casa decía por culpa de Luis Miguel me decía un amigo y dije como dijo si dijo como está cantando dijo está el tráfico que por culpa de Luis Miguel y como las puede Luis Miguel todo lo que ha provocado con su regreso a los escenarios para que puedan tener la misma acción y no sé si vayan a tener el mismo resultado se juntaron Ricky Marti Enrique Iglesias y Pitbull que anunciaron que irá para el próximo año de IVA de México vendidas yo me enteré que fechas de veras sold out ya Ricky Marti Enrique Iglesias y van a Europa y van a Europa van a España van a muchos lados ah bueno es que ellos son internacionales bueno Luis Miguel también Luis Miguel Argentina España ay Luis Miguel a lo grande me encanta entonces que vamos a hacer hoy vamos a hablar de esas personas que acuérdense ayer nos sugieren un tema que obviamente no estamos descubriendo el hilo negro no diva porque eso ya lo han hablado y le hemos hablado se ha hablado en programas pero como siempre hay gente nueva que nos escucha gente que se quedó por contar cosas malagradecidos te ayudé y hoy ya ni me hablas hay gente que cuando tiene un poco de dinero demuestra la miseria que son como personas se creen que se pueden llevar el mundo por delante y lo más triste es que se olvidan de quienes les brindaron ayuda cuando la necesitaron la humildad te lleva a todos lados la soberbia te deja siempre en el mismo lugar a quien ayudó hoy y ya no le habla a quien ayudó que hoy bueno pues hasta con su trabajo se quedó porque empezó a hablar mal de usted que feo eso diva que horror que horror entonces mira independientemente de la humildad o no la humildad o del dinero o no el dinero hay algo que se llama amigos educación sentido común diplomacia me ayudaste ay déjame echarle la mano mira estaba estaba viendo una historia de cuando alguien se quiere aprovechar de ti si ven que estás fregado por una circunstancia y pues terminas vendiendo tu coche a un precio mal pues malbaratado lo malbarataste el celular tu blusa tus bolsas porque saben que necesitas ese dinero y hay gente mala que dice si ahorita está esta necesidad dile que si y se lo compras a un precio que tu sabes que eso no vale pero eso es ser mala persona si dices que es tu amigo porque si es tu amigo no le dicen no no aquí está el dinero yo te echo la mano quédate con tus cosas no las malbarates te ayudo ah no nos queremos fregar al que nos ayuda no es no es al desconocido el que te deja de hablar no es al desconocido es el que ayudaste muchos aquí en Estados Unidos le dieron la mano al chavo que el hijo de Doña Cata ahí en el rancho tráetelo y ahí va Doña Cata friegue y friegue con tu mamá dile a tu muchacho que se lo lleve para el norte le conseguiste coyote le conseguiste casa lo llevaste a que se surtiera a la a la Goodwill pero a sus anchas vámonos lo llevaste a que anduviera escogiendo tenis de los que él quisiera lo llevaste al mall a que se sentara en las bancas y a que agarrara el wifi para que le hablara a su novia allá todo y ahora te traiciona y ahora dice que él es mejor que tú que tú en el trabajo vales papura diva si dicen yo no creo yo creo que hay más gente buena y agradecida que desagradecidos y que te muerden la mano como el perro al que le das de comer diva por favor parece que estoy yo en una novela infantil y en un mundo de caramelo pero es que es cierto hay más agradecidos que malagradecidos y yo se lo voy a demostrar en la próxima hora en el ya basta con la diva de México y el genio lucas epa perdón por qué no sé lo que dice Julián Álvarez perdón por qué por qué por qué no sé pues yo no sé por qué andaría borracho el hombre a lo mejor pues que los grandes están con el genio lucas yo soy Julián Álvarez y también me gusta el show de lucas y no más no del genio lucas diga del genio lucas para que se oiga bien machín a ver otra vez venga Julián yo soy Julián y también me gusta el show del genio lucas uy barbero barbero hola niurca me dijeron niurca quiere contigo y dije no pues yo también que me la pasen que hermoso bueno que hermosa que hermoso largo en estas horas de la mañana mejor me voy a dar un baño de agua fría porque si no solo aquí los escuchas en el show más familiar estas son las mañanitas que traemos hasta aquí para Berta Narciso de San Diego que anda de vacaciones por ahí bueno ahí estuvo el verso sin esfuerzo para saludar a esta guerrerense Berta Narciso muchas felicidades hoy en tu cumpleaños a nombre de quien te quiere mucho y te extraña mucho aunque sabe que regresas pronto tu hermana Ana todos en este mundo tenemos un ángel terrenal que nos acompaña en nuestro camino ángeles que sin tener alas saben lo que son ángeles que te cuidan y te protegen ángeles que te aconsejan te guían te ayudan y te apoyan y cuando ese ángel es tu hermana eres doblemente bendecida tú no eres eres una hermana normal eres una hermana sobrenatural ¿por qué? porque sin pedir ayuda ahí estás siempre para mí y todos tus hermanos por ser tan generosa compasiva y justa gracias por ser una buena hermana un día salí de guerrero pero guerrero nunca salió de mí échate un grito alterado viejón cosas Ana María buenos días buenos días genio un gusto saludarle niña un gusto saludarle digo igualmente siempre escuchando su programa y gracias por por hacerme este este deseo este detalle para tu hermanita Berta Narciso de San Diego California que se fue a comer unos toqueres se fue a echar un un que andas comiendo Berta por allá ahorita en tu pueblo en tu lugar donde naciste ver estoy tomando un café ¿qué está tomando? café yo dije pulque tan temprano criatura una cervecita en ayunas ayuda ah si si dicen 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 ya cualquier pretexto es bueno cuando uno se quiere poner jarra y sobre todo pues en tu cumpleaños Berta Narciso felicidades niña aquí está tu hermanita ya la escuchaste si ya la escuché mira que padre bueno pues que le quieres decir por tu saludo de cumpleaños que te mandó muchas gracias que que Dios la bendiga y que este que la proteja siempre que estamos todos bien ¿alguna vez se han peleado han tenido diferencias? no 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 eh nunca que bueno que bueno me da mucho gusto porque ya ve que hay gente que anda como perro y gato peleando ahí con los hermanos con las hermanas ¿verdad Ana María? si no pero nosotros no somos buena buena familia con todos y y todos este estamos juntos que bueno me da mucho gusto escuchar eso cuídense mucho quiéranse mucho y síganse protegiendo mucho eh si genio Lucas gracias gracias por este por su llamada y pues le deseo muchas felicidades a mi hermana y que la quiero mucho y que se cuide cuídate mucho Berta si muchas gracias hasta luego niñas que les vaya bonito y esto se llama la historia de los buenos hermanos en cierta región vivía un padre con sus dos hijos vivían siempre en armonía cultivaban sus tierras con esmero obteniendo muy buenas cosechas ambos hermanos eran muy unidos pero un mal día falleció su padre y el amor de hermanos se fortaleció mucho más pasó el tiempo y uno de los hermanos se casó y tuvo varios hijos mientras el otro permaneció soltero como se necesitaba privacidad la casa fue dividida tocándole la parte más pequeña al hermano soltero al comienzo no hubo problemas pero los amigos le decían al soltero que era un tonto ya que la casa tenía que ser dividida exactamente en partes iguales los meses iban pasando y los hermanos cada vez se distanciaban más y más hasta que terminaron dividiendo toda la propiedad cada uno tomó su parte y vivieron en casas separadas incluso dejaron de hablarse fue coincidente que se presentaron tiempos de sequía y las cosechas eran mucho menor el hermano soltero quien era a la vez el hermano mayor se puso a pensar en su hermano con familia e hijos pensando que con su carga familiar pudiera estar pasando por problemas entonces decidió llevarle un saco de arroz a la semana y dejarlo en su almacén sin que su hermano lo supiera esto lo haría los lunes por la madrugada así le ayudaría a pasar la sequía por otra parte el hermano casado pensaba pobre de mi hermano debe estar pasando hambre y como es mayor que yo puede estar ya cansado entonces también decidió llevarle un saco de arroz una vez por semana lo haría todos los viernes por la noche y lo dejaría en su almacén así ambos hermanos hicieron su tarea por varios meses un viernes fue el cumpleaños del hermano casado y se le olvidó de llevarle el saco de arroz por lo que el lunes en la madrugada fue a dejarlo entonces se cruzó en el camino con su hermano ya se iban viendo a la distancia pero como aún estaba oscuro no estaban seguros hasta que estuvieron muy cerca el hermano soltero le dijo feliz cumpleaños hermano que tal la pasaste el casado por su parte le preguntó bien pero que haces con ese saco de arroz aquellos hermanos guardaron silencio se miraron con asombro y le explicó a donde llevaba el saco entonces se abrazaron como cuando eran niños el casado lo invitó a su casa y fue muy bien recibido por toda la familia finalmente aquellos hermanos volvieron a vivir juntos sus terrenos volvieron a unirse y se hicieron mucho más eficientes luego el hermano soltero se casó y cuentan esta historia a sus hijos a través de los años para que la podamos aprender todos los que tenemos hermanos los amigos van y vienen hoy los tienes mañana no pero tus hermanos nunca dejarán de serlo Alex el genio Lucas el motivador un saludo para mi amigo Javier Barajas el genio Lucas el show el mero mandamás de El Toro y La Capra el día de ayer me escribió dice Genio ya tenemos carne asada con camarones dice y también quiero recomendarles que no se pierdan los nuevos platillos de El Toro y La Capra la torta estilo chilango además la carne de cabra en su jugo algo así más o menos parecido a la birria pero tiene un sabor exquisito diferente se sirve con arroz y frijoles con tortillas de maíz y una salsa especial hecha con chile seco ajos y aceite de oliva créame le va a encantar este platillo vamos a las líneas telefónicas está Leonel hola Leonel buenos días como se llama la persona que perdió a su hijo o a su hija platícame un poquito para buscar un mensaje de acuerdo a a la situación que están viviendo tus familiares mi sobrino mi sobrino se llama Tony y su esposa se llama Glenda Tony ¿cuántos años tenía Tony? no Tony es el padre de la niña la niña que perdieron tenía nueve meses ¿qué pasó? si se puede saber Leonel pues fue un accidente fue accidente pero fue una pérdida muy grande para ellos y pues nomás quería que supieran que pues pues que toda la familia estamos con ellos es la familia de Tony y de Glenda que se reporta al programa y este mensaje se va hasta Casas Grandes Chihuahua y Glenda y Tony podemos decir misa podemos decir un millón de palabras un millón de historias pero sé que su corazón no va a entender lo que está pasando en estos momentos estoy seguro que están enojados hasta con Dios y le preguntan ¿por qué? ¿o por qué a mí? son preguntas que hasta el día de hoy no tendrán respuestas hasta que pase el tiempo había una mujer que lloraba la muerte de su único hijo en su dolor fue a visitar a un hombre santo y le preguntó señor ¿qué oración o qué brujería tengo que hacer para que me devuelvas a mi hijo? aquel santo en lugar de enojarse o razonar con ella le dijo buscó una semilla de mostaza en una casa que nunca haya conocido la tristeza y la vamos a usar para arrojar fuera la tristeza de tu vida aquella mujer se puso en camino en búsqueda de la semilla mágica a la primera puerta que llamó era la de una gran mansión cuando la puerta se abrió preguntó buenas tardes estoy buscando una casa que nunca haya conocido la tristeza ¿es este lugar? es que es muy importante para mí los dueños del lugar le respondieron que era la casa equivocada y descubrieron las tragedias por las que estaban pasando la mujer se dijo que es mejor que yo para ayudar y consolar a esta pobre familia al fin y al cabo yo conozco bien a la tristeza aquella mujer se quedó con ellos un tiempo pero más tarde siguió buscando la casa que no había conocido la tristeza pero a todas las casas que llegaba escuchaba las mismas historias de tristeza y desgracia aquella mujer se dedicó tanto a consolar a los demás que sin darse cuenta se liberó de su propio dolor con el tiempo llegó a comprender que la búsqueda de la semilla mágica de mostaza había arrojado el sufrimiento fuera de su vida si estás pasando por una tristeza o un dolor nuestras tristezas y penalidades muchas veces nos resultan más amargas cuando nos sentimos solos en cambio cuando hay una mano amiga que se extiende para ayudarnos o cuando hay unos oídos que están dispuestos a escucharnos las cosas son muy diferentes busquemos todos ayudar a los demás sobre todo conociendo sus necesidades porque hay muchos enfermos del cuerpo y también del alma y eso es lo que tú estás haciendo Leonel con este mensaje que le mandas a Tony y a Glenda Dios te bendiga y que a ellos les dé pronta resignación de su dolor de su tristeza y su situación Alex el genio Lucas con el toque humano de tus mañanas murió la flor y en mí tu esencia se quedó y tu risa infantil déjeme si estoy llorando ni un consuelo estoy buscando quiero estar solo con mi dolor volverás me lo dicen tus ojos que tú volverás me lo dicen tus manos al verlas temblar que tú partirás aquí las mañanas vuelan aquí las mañanas vuelan ¿qué? ¿ya habías volado uno de estos antes o qué? no pero los aviones son como las muchachas ¿verdad? no importa el tamaño todas se mueven igual hombre ya cállate mao que ya empezó el show del genio el genio Lucas con la radio que se ve un saludo para Juanito en Phoenix que quiere platicar conmigo fuera del aire ahora platicamos Juan no te vayas también tengo a Ivette Valencia que vive en Alabama y escuchando el programa ¿cuántos años escuchando el programa tú Ivette? híjole ya tengo como unos ¿qué serán? 18 años 18 años sí ya tengo bastante era yo un plebe era yo un chiquillo cuando comencé o comenzaste a escucharme mejor dicho claro que sí oye Ivette este me llamó la atención esta enfermita tu niña sí ya tiene una semana que le dio flu pero se puso muy grave y me gustaría que le mandara un saludo bueno Sofía espero que que te recuperes pronto pronto porque tu mami quiere verte correr por la calle quiere que andes peleando con ella el televisor y que te diga y Sofía te calmas te callas te sientas pero lo hace porque no quiere que te pase nada malo y que siempre estés bien y esta canción va dedicada para todos aquellos padres que hoy tienen en la cama de un hospital a su niño a su niña o como el caso de Sofía que está malita que es algo leve que primero Dios pronto saldrá y pronto va a estar bien para ti Ivette Valencia y para toda tu tu familia este saludo muchísimas gracias genio Lucas y hay que pedirle siempre a Diosito para que proteja y cuida a nuestros niños porque de él o de ellos es el reino de los cielos ¿cómo se llama usted patrón? buenos días ah buenos días genio mi nombre es Fernando Ramírez Fernando Ramírez que te urge hablar conmigo porque quieres contarme tu historia ¿de qué es tu historia Fernando? oh estoy esperando un trasplante de riñón genio y por 19 años no te vayas ahorita me platicas más ¿cómo has aguantado durante 19 años sin un riñón por amor de Dios? bueno ahorita me platicas y por cierto lo mismo le pasó a nuestro amigo Ildefonso Lara el vocalista del grupo indio a ver si me contesta porque le he estado mandando mensajes y es que pues la verdad cuando uno está enfermo no tiene ganas de hablar con nadie lo único que quiere uno es curarse en México renunció el secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Transparencia el que da el acceso a la información y datos personales la INAGI Oscar Mauricio Guerrafort ¿saben por qué renunció? no descubrieron que en el 2016 con tarjetas del gobierno esas que usted y yo con nuestros impuestos pagamos digo usted y yo que de repente pues va a México y o le manda dinero a sus familiares y ahí les quitan dinero a veces para los impuestos pues estos condenados se fueron a un table en el 2016 y apenas en el 2023 los vinieron a descubrir Gastón Genio y amigos muy buenos días ahí le voy con otro corrido y si es corrido porque lo corrieron prácticamente hoy canto de un funcionario que tuvo que renunciar Oscar Mauricio Guerraport El fue de los meros meros secretario del INAI El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales Estando él en el cargo, se iba a un table dance Uno que se llama Curazao Y del erario sacaba la lana para pagar Así como lo oye, usaba la tarjeta corporativa del INAI Al menos unas tres veces, se fue a dicho burdela ¡Qué cínico! Y no le hicieron nada, hasta siete años después ¿Y la transparencia dónde quedó? Pues, hasta ocultaron esa información Pero lo más indignante, ese mentado lugar Algo que no se vale, diría Jaime Piña Había tranta de personas, lo fueron a clausurar Esperemos que nunca lo vuelvan a abrir Fernando Ramírez, ¿cómo fue que perdió su riñón hace catorce años? No, diecinueve años Diecinueve años, ya le quité cinco de sufrimiento Fernando, ¿cómo le pasó? ¿Qué fue lo que hizo que usted perdiera esa parte importante del cuerpo? El doctor me dijo que la presión alta La presión alta arruinó mi riñón Dice así, porque yo tengo presión alta, Dios no lo quiera ¿Y qué pasó? Pues yo llegué acá en el 2001 En el 2001 Y trabajé en 2001 2002, 2003, 2004 Hasta el 2005 Cinco años estuve bien acá Pero empecé con vómitos y dolor de cabeza Y un día fui al hospital Que ya no miraba Porque la presión iba bien alta Como ciento ochenta Oye, ¿y tú tomas y fumas? ¿O tomabas y fumabas antes? No, no, nada de eso No, yo voy a la iglesia Siempre he ido a la iglesia Bueno, hay gente que va a la iglesia también y es bien jarra No más van para No, yo sé Para tratar de sentirse bien en su remordimiento Pero bueno, eso es otro tema Fernando, ¿cómo te puedo yo ayudar? Porque dices, quiero que me llames, quiero que me escuches ¿Cómo te puedo yo ayudar, Fernando? Híjole, genio, ahorita estoy batallando Para pagar mi renta Y tengo problemas Yo le pido a la gente Yo prefiero pedir y no robar Oye, Fernando, pero te voy a decir algo Yo como radioescucha, ¿verdad? Voy en mi carro ahorita O estoy en mi trabajo y digo Bueno, le voy a mandar cinco dólares a Fernando Le voy a mandar cinco dólares Y ya, digamos que unos De los miles que escuchan este programa Porque trabajamos en Las Vegas En Arizona, en Texas California, Alabama Milwaukee, Arkansas Tulsa Albuquerque, Denver, Las Vegas Y tantas otras ciudades Vamos a decir que doscientas personas Te regalan de a cinco dólares, ¿verdad? Sí Y vas a, primero Dios, a juntar para tu renta de este mes Pero, ¿qué va a pasar para diciembre? ¿Qué va a pasar para enero? ¿Cómo piensas solucionar eso, Fernando? Sí, yo sé, yo sé Es un problema Pues ahorita Le pido a mis primos Ellos me Me regalan poquito Tengo unos primos en En Luisiana En Boston Pero Pero pues ya te da pena decirles Ey, me dan Da pena ¿Por qué no puedes trabajar, Fernando? Ah, porque Apenas Apenas dejé de trabajar Apenas Hace como Como unos ocho meses Porque mis huesos se han ido quebrando Ay Se me quebró el hueso De mi pierna derecha Oye, Fernando ¿Y tus hijos? ¿Y tu esposa? No, no, no No tengo hijos No tengo esposa Tengo dos hermanos Uno en Ontario Y uno en San Bernardino Pues, ¿cuántos años tienes, Fernando? Ah, yo tengo 46 ¿Nunca te casaste? No Nunca me casé ¿Y eso? No, pues no ¿Le sacaste a la responsabilidad, pues? Mira, ahorita tuvieras tus hijos Ya tuvieran Papá Ahí te va esto Para que te alivianes Papá Vente a vivir conmigo No sé, ¿verdad? Por eso Por eso Diosito nos dice Que tenemos que formar una familia Para de esa manera Pues estar Lo mejor posible Amigo Hilde ¿Cómo estás? Buenos días Mi querido Alex ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Qué sorpreso tan agradable Yo pensé que ya te habías olvidado Jamás me olvido yo de los amigos Hilde Y no he querido molestar Porque sé que estás Estás en recuperación Y me apenó mucho escuchar Cómo estás Pero Dije, en cuanto pueda Yo le voy a llamar Para decirle que Que este Ya sabes cualquier cosa Somos amigos del camino Hilde De muchos años De muchos años Mi querido Alex Sí Este ¿Cómo va todo? ¿Todo bien en la recuperación? Pues mira que apenas Este Acabo de pasar como 16 días En el UCSF Ajá Allá en San Francisco Pero fue relativo eso A un riñón Que se me bloqueó por ahí Entonces Se vio interrumpida Mi Inmunoterapia Que es la que me están haciendo En vez de la quimioterapia Sí Es algo diferente Pero más efectivo Supuestamente Y bueno Entonces Se interrumpió Mi Mi terapia Por esos 16 días En el hospital Que apenas Apenas regresé Antier Y ayer Martes Pues me tocaba La La inmunoterapia Lo cual Me la hicieron Es la segunda terapia Y Y Y Y la doctora Una de las doctoras Porque ya ves Que es un equipo Muy grande De doctores Que Que te atienden De maravilla Y bendito sea Dios No y bendito sea Dios Que tú tienes Para enfrentar Esas situaciones Porque ya ves Que hay muchos enfermitos Que no No solventan sus gastos Pero Padre Dios Te ha cubierto muy bien Y me da mucho gusto Y quiero que te recuperes Porque quiero seguir escuchando Herida de amor No Para vivir más Y todas esas Que te avientas bonitas Y le Bueno pues Como tú lo has dicho Mi querido Alex Estamos en manos De Dios nuestro Señor Que bueno Te llamo prontito Para que sigamos platicando Y cuídate mucho amigo Ok Mira Usted te quiere muchísimo Gracias Igualmente Hilde Del grupazo El inolvidable E inconfundible Grupo Indio Ay pues mira Le decía yo El bendito Dios Padre Que él tiene Para solventar Esas cosas Pero tú Fernando Le tuve que contestar Porque si no Luego para platicar Con él Va a ser complicado El asunto Bendito sea Dios Que él tiene Para este tipo De situaciones Y más Pero pues tú Tu historia Es totalmente diferente ¿Cuánto tiempo Llevas sin trabajar? Ahorita ya llevo Como Como ocho meses Sin trabajar Y cómo le has hecho Para la comida Y para Para los menesteres Muchacho Para la comida Me Me regalan Mis amigos Acá En un taller De mecánica Donde yo trabajé Antes Dios los bendiga Y que Diosito Les multiplique La ayuda Que te dan Pues es desesperante Te digo Porque hoy A lo mejor Pues tienes para comer Pero mañana Sí Para comer Sí Sí tengo Gracias a Dios Y yo quiero decir Una cosa Que siempre he escuchado A tu programa Genio Y a las cuatro La mañana Me levanté Ahora No sé Ya no pude dormir Como a las tres y media Y yo decía Ah ya va a empezar El programa El genio Y como tengo Mis audífonos Ajá Me los pongo Y escucho por medio De mi celular Qué bueno Que el programa Te sirve Para reconfortarte Y pues por eso Yo envuelvo A Dios Envuelvo a la familia A los amigos Para que Pues nos socorran De una manera u otra O estén al pendiente De nuestras necesidades Y que pues Ojalá Y mucha gente Te llame ahorita Y te eche la mano Como te digo Hay que ir pensando Qué vas a hacer Para mañana Hoy Primero Dios ¿Primero Dios socorrerá Pero mañana? Sí 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 Yo sé Bueno Yo siempre Siempre He dicho algo Genio Que la oración Tiene mucho poder La gente La gente no cree Pero la oración Hablas tú con Dios Y Dios Nunca me ha dejado Nunca Nunca Eso Bueno Desde que empecé Con esto Desde 19 años Siempre Dios Me ha abierto puertas Pero yo siempre Estaba trabajando Qué bueno Me da mucho gusto Fernando Dame tu teléfono O yo se lo voy a dar Yo se lo doy a la gente Le voy a dar tiempo Para que tome Su teléfono Y anote este número Que es el 1-909-678-1603 Área 909-678-1603 Sí No faltará el escéptico Que diga Oh ya aparece hospital Oh en ese programa Nomás el genio Lucas Se la pasa pidiendo Yo Yo Soy el medio De transmisión Yo no pido Yo Yo solamente Paso en la historia Y la situación Que vive Fernando Y bendito sea Dios Usted que critica Y señala Que está bien Que tiene trabajo Que tiene salud Y que Y que todo está bien Dios quiera Que siempre sea así Su camino Se lo deseo De todo corazón Pero hay personas Como Fernando Que hoy amanecieron Pensando Como van a cubrir Algunos gastos Como van a salir De su enfermedad Háblele 909-678-1603 Y como dijo Fernando El amor mueve corazones La fe mueve montañas Y las oraciones Mueven las manos de Dios Para cuidarnos Y bendecirnos Cuídate mucho Fernando Y Dios te socorra El día de hoy Amén Amén Gracias Igualmente Cada mañana En sus hogares También en su corazón El genio Lucas Con el genio Lucas Diva Diva Ya le puse A Satanás Su pierna De pollo Y con su arrocito Como no quería La piernita Y me la comí Yo Que come más mejor El gato que yo Ya estamos al aire Ya estamos al aire Diva de México Hoy vamos a en el Ya vas a hablar Acerca de los Malagradecidos Hoy vamos a hablar De este tema Que ayer nos sugirió Alguien Y por supuesto Nosotros ya lo hemos Abordado en otros tiempos Pero hoy vamos a hablar De esas personas A las que les tiendes La mano Y no solamente familia Hay gente que tú Quieres en el camino Que vas encontrando Amigos Compañeros de trabajo Porque la familia Es algo que ya vienes Por sangre Por derecho No les coges Pero Pero hay gente Que uno puede escoger Y ayudar Y luego que esa gente Te trate mal Te traicione Sea malagradecido Que vaya Que yo le cuente algo Genio Lucas Si Diva Y esa persona No le dure Lo que yo le conté Porque tiene una boca Pero Bien guanga Y va y riega la manteca Por todo el barrio Es cierto Si Es cierto Eso es muy cierto Del mira Ay Mi hijo Préstale Bueno no Empréstale Porque ellos dicen Empréstale Empréstale Para el coyote Le emprestaste Para el coyote Y llegó acá A tu trabajo Y dijo Y dijo que tú Alías papura Y que no eras Nada Que él trabajaba Mejor que tú Después de que lo ayudaste Vamos a comenzar Este segmento Del ya basta Con la diva de México Calientito Porque tengo en la línea Telefónica Alguien que dice Que el malagradecido Quien era Es su papá No lo dudo Su propio padre Una camioneta O que le regalaste Muchachos buenos días Bienvenido al segmento Del ya basta con La diva de México Buenos días Buenos días Genny Lucas Buenos días amigo Ah pues en realidad Pues para mí sí Fue mi padre Y mi madrastra Puedo decirlo de esa manera Madrastra Porque no es mi madre Sí Ah Pues yo les eché la mano En muchos aspectos Le eché la mano Para que Una amiga mía La brincara a Estados Unidos Malagradecida Nunca me dio las gracias Le dije que no No quería yo hacer ese favor Pero mi padre Ay si es que tú sabes Todo eso Pero es que yo no quiero Porque la conozco Sé quién es tu señora Y en todos modos Lo hizo él Fue y la dejó Ahí con esa señora La cruzó Y me dijo Lo primerito que me dijo La señora la coyota Me dice Dile a tu papá Que no voy a traer ropa No Llegó mi padre Como con tres maletas Órale todo Ahí Lolo me habló La señora Pues cómo La otra Que puse una Lonchera de negocio Le ocupaba la ayuda Yo de mi padre En Oklahoma City Yo ocupaba la ayuda De él Y mi madrastra Pues vio Que había dinero Vio que iba Pegó el negocio Luego Luego mi padre Pues cuánto quieres Por él Es que no la vendo Y yo no quería Dejarle a mi padre Sin ese trabajo Porque no me gustaría Que otra persona Lo estuvieran mandando Porque él estaba mal De su cadera Y él no entendía Eso genio Sí Entonces Por no tener más problemas Le vendí la lonchera Me la pagaron En pagos Yo puse un restaurante Mi madrastra De una manera A otra manera Se agarró de ahí Ordenaban Carnes Ordenaban esto Nada más Me pagaban lo que era No taxis Nunca me pagó taxis Nunca nada Ni Uber Ni taxi Ni nada 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 Qué feo Y yo ocupé una vez Una ayuda De él Para darnos a conocer En Oklahoma City Ocupaba la lonchera Porque yo me quería Dar promociones Porque agarré una locutora Un 5 de mayo Y mi padre me dijo Le dije a mi padre ¿Me podrías prestar Tu lonchera? En la mañana Yo la trabajo Y tú en la tarde Sí Porque es lo que él Trabajaba nomás de jueves A domingo En las tardes Yo compré carne Hice salsa Hice esto Hice el otro Y mi padre Me dice Sí, sí, te la presto Y al mero El mero día Le hablo Y le digo Ya estoy listo Ya me tengo que ir Porque yo renté El espacio Y me dice ¿Sabes qué? No puedo Me la rento ¿Me la rentas? Le digo No, no la compro Mejor así Ve tú y vende Ya se fue él Y pues dice Que no vendió nada Y llegó el que me rentó El espacio Y me dijo Oye Cómo vendieron Fueras mentiras Y pues Les fue muy bien Les ha ido muy bien Y gracias a Dios ¿Qué le hiciste tú a tu papá? ¿Para qué la actuar así? No, tenemos una relación genio Desde que Tenemos una relación Muy, muy Muy mala Desde que se casó Él con ella Diva ¿Qué piensa usted De esta historia? Y de esta situación La cizaña La cizaña Obviamente La está metiendo La madrastra Policía Ella es la hambriada Ella es la hambriada De dinero Después de que Les mataste el hambre Ella es la hambriada Que no tienen llenadera Así te la pinto Ahora No vamos a solucionar Tu historia Con esta plática Que acabamos de tener Pero al menos Te sirve para desahogarte Porque a veces Trae uno aquí Las cosas guardadas En el gogote Y no las puedes soltar Diva de México Y aprendes Alex Cuando puedes respirar Dices Ay, ya solté lo que traía Cristian Gracias Que estés bien Buen amigo ¿Tenemos llamadas Niña Polita? Sí, tenemos Por las cinco mil Dos Luis de Chicago Dice que le pagaron Muy, pero muy mal Diva de México Y a ver quién fue Luisito Está usted en vivo En bastante ¿Cómo le va? Muy bien Diva Un placer hablar con usted Genio Muy buenos días Buenos días amigo Fantástico Fantástico su programa Maestro de aquí De Rialto Y una vez que se sepa No diga de Chicago Para que se oiga bien Internacional Luis diga Ay, aquí desde La Torre Sears De Chicago En la ciudad de los vientos Yo le hago así Solamente quería comentar Para que no le pase esto Otra vez a ninguna persona Aprendan Nosotros como padres Queremos mucho A nuestros hijos Y muchas veces Cuando tenemos hijas mujeres Lamentablemente Cometen un error Tienen a sus niños Pero no los pueden Mantener No los pueden tener En un lugar seguro Yo me hice cargo De mi nieta Desde que nació Y Una vez Se la llevó Ella A los Seis meses Me vino la policía A quitarme la niña Se la entregué Perfecto Todo muy bien A los dos Tres días Me volvieron a regresar A la niña Agarré Y le hice firmar Un papel De que ella Me la dejaba Voluntariamente Pasó el tiempo Pasó el tiempo La niña va a cumplir Nueve años La mamá Mi esposa La abuela Sufre mucho Por la ausencia De la niña No quiero decir El nombre Ni nada de esas cosas Pero pues Si está escuchando Este Que sepa Vino Se la llevó Nunca Se la llevó A la mala No era la manera Correcta de hacerlo Tuve que llamar A la policía Porque no sabía Si ella era La persona Que se la había llevado Pensé que me la habían robado La niña aquí en mi casa Vino la policía Y averiguó Ellos hicieron su movimiento Cuando se trata De una niña Se mueve inmediatamente Felizmente Gracias a Dios Pues la niña Estaba con ella No contestaba La llamada de teléfono Antes Y llamar a la policía Que me diga Si es que ella la llevó Si es que ella la tiene Pues está bien No había ningún problema Pero Gracias al movimiento Que hice con la policía Y la policía El trabajo que hizo Espectacular Pues me pude enterar Que esta coña Sé dónde están Sé dónde está la niña Sé a qué colegio va Todo Pero pues Es algo Que sinceramente Creo que eso Ni Dios lo va a perdonar No tan desagradecidas Las personas Que no saben No quieren a sus padres No saben el daño Que le pueden hacer A los padres En este caso Al abuelito De la niña Siempre le hablamos bien De su mamá Siempre le dijimos Que nosotros éramos Bueno A los siete años Que nosotros éramos Los abuelitos Porque ella me llamaba papá Mamá La abuelita En la escuela Sabían absolutamente Toda la situación La niña Yendo Unos modales Unos modales Que nosotros hacíamos Lo mejor Para que ella Tuviera Trabajábamos duro Para que ella Pudiera estar bien Gracias Luisito Gracias Luisito Aquí hay una historia De una hija Malagradecida Que triste Yo esperaba Que te hiciera algo Un amigo Una amiga Un familiar lejano Pero estamos hablando Primero el papá Ahora la hija Sergio de Redland California ¿Con qué cargará Diva de México? Pues a ver Que trae el morralito Hola Habla la diva de México Aquí en el Ya basta con el genio Lucas ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Aló? ¿Aló? Buenos días ¿Aló? ¿Aló? Adelante Adelante Sergio Le escuchamos Hola diva Hola ¿Dónde dejo la tanga Que dejaste abajo De la almohada? ¡Diva! Ven guárdala Para cuando me muera Luego la andes vendiendo En la subasta Ok Un besote A la pola Dile ¡Hola! Saluda al viejo loco Digo al señor Ándale Salúdalo Calza grande Dile Dile I love you retierto Dile pola I love you No usted no Hola Ábrale el micrófono A Polita Por favor Si son tan amables La número 499 I love you loco ¿Cómo ve diva? No está bueno Cuéntanos ¿Quién fue El malagradecido? ¿Algún familiar también? Sí Un familiar Una mil Varias personas Hasta que me cayó el 20 Ya no ayudo a nadie Bien hecho Fui a una boda De un primo en México Que la verdad Vivía bien mal Vivía en una azotea Trabajaba en una gasolinera Le iba muy mal Un primo Que cuidamos desde niño Entonces le dije ¿Sabes qué? Vamos a los Estados Unidos No, pero Vas a estar mejor que aquí Me lo traje Le ayudamos Se le consiguió trabajo Con ropa Para no hacerse La suegra No lo quería Y nadie de su familia De ella Le mandaron a la esposa Para acá Se la mandaron Embarazada De un ex novio Que la mamá andaba Ahí metiendo Bueno Ese niño Lo perdió Lo abortó Pero todo el mundo Le ayudó Hasta con eso Para que pagara Porque no tenía dinero Se fue para después Con mis hermanas A Georgia Se le ayudó Se salió Como las criadas En la noche A todo el mundo Le debió Y ahora Ya no nos habla Se fue para Canadá Le va bien Pero a nadie Nos habla A todos los hermanos Todo lo que le dicen Digo en la mano No nos habla De Facebook Nunca nos dio Ajá Ahora su suegra Hubo su adoración Ahora es lo mejor Lo que le pasó a su esposa La lleva a Europa La lleva a Bus Y así Y ha ayudado más gente Hasta que mi hermano Me dijo Oye ¿Cuántas veces Se han pateado El trasero Por ayudarnos Ya no ayude Pero vamos a ver Esa es una historia Joven Dejando ya de bromas Y todo Esa es una Pero yo sé Que usted tiene más Yo a usted Lo siento dolido Dejando de cosas Te siento lastimado Te siento usado ¿A quién más ayudaste? Había un amigo Que me lloró Me pidió Ándale Ayúdame Que mi hijo Que Ok Ya Mira Yo vivo con una persona Yo vivía en San Diego Sí Que te dijo Échame la mano Sí Ayúdame Te quiero aquí Pero solo porque No tengo donde meterte No Sí Llegando al aeropuerto De San Diego Viene con su hermano Le digo ¿Qué pasó? Le digo No es que mi hermano Ok Lo metí a trabajar No sabía hacer nada Y luego Luego Trabajo en un restaurante Se metió del lavaplato Y al otro día Ya no fue Se enfermó Mira Mira ¿Qué cosas? Llegaba yo a mi casa En un departamento Ya casi en el alberque Yacuzzi Todo el tiempo en el alberca Con su hermano Dije no Oye Pero el hermano El hermano Apacíguate Ahorita cuentas El hermano no trabajaba Cuando lo mandaste A él de lavaplatos ¿Qué hacía el hermano? En el jacuzzi En el alberca Tenemos llamada Niña Pola Esta no tiene Esa gente no tiene Llenadera ¿Cómo les dices Pola? Ay Pero no tiene llenadera Ni vergüenza tampoco Vamos a la siguiente llamada ¿Si hay línea O no hay línea Polita? Sí Tenemos Con la línea 1 Oscar Platica con La diva de México Por la 1 Si tengo algo 10 mil La 1 Bueno Hola ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cómo están? Buenos días Pues mire Estamos con un tema muy duro Donde nos hemos dado cuenta Que la familia A la que ayudas Es la que te traiciona Y la más miserable Y en lugar de decir gracias Te deja de hablar Así es Ese es el motivo Por el cual estoy llamando Este ya he tenido Este ya he tenido el placer Anteriormente De hablar con ustedes Gracias Y en esta ocasión Este Me tocó ese punto Porque tengo yo 34 años viviendo Aquí en Estados Unidos ¿Verdad? Y todo el tiempo Y todo el tiempo ayudé Y todo el tiempo ayudé a mi familia Siempre tuve buenos trabajos Y yo los ayudaba Porque pues estaba soltero en ese momento ¿Verdad? Este Ahorita ya tengo 25 años de casado Y todo bien Pero cuando yo ayudé a mi familia Todo bien Y cuando dejé Era el perfumado Era el gringo Era el Bla 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 Cuando le cerraste la llave En fin Exactamente Pero el que se lleva La cereza del pastel Es un hermano que yo traje aquí ¿Verdad? Este Su esposa Y mi esposa Son familiares La esposa de mi hermano Viene siendo Sobrina De mi esposa De tu esposa Perdón La tía Va Y ellos dos Mi hermano Y mi cuñada La tía de tu esposa Correcto Hablaban Pestes Cosas malas Todo el tiempo A mi mamá A mi familia Hasta allá ¿Verdad? ¿Pero qué les iban a decir? No, yo sé que cosas malas Pero danos un ejemplo Para que el chisme Este sabroso Claro que Este Supuestamente a mí Mi esposa me golpeaba Que yo era mandilón Que Que mi esposa Maltrataba A los hijos De ellos A mi sobrino Cuando eran mi adoración Malagradecidos Embusteros ¿Y luego? Cuando recién Me casé Era con mi esposa Nosotros Nuestro primer bebé Lo perdimos Nueve vecinos Dentro del vientre ¿Verdad? Nosotros ya no sabíamos Vivimos un tiempo Con ellos Ya después Encontré un lugar Y cuando Y cuando Toca Toca la mala fortuna De que una hermana mía Entra en estado de coma Vamos Vamos a México Entonces Mi esposa Se va Nuevamente A la casa de ellos A cuidarles A los cuates Eran cuates Mis sobrinos ¿Verdad? Y por conveniencia De ellos Les cayó Como anillo al dedo Nuevamente Nuevamente Estuvimos ahí Un pequeño Corto tiempo Mi hermano Toma Toma No sé ¿Cómo decirlo? Toma Se creyó Que tenía el poder Porque estábamos Nosotros En su casa Entre comillas Porque En ese entonces Él no trabajaba Nomás mi cuñada Y yo Y entonces Pagábamos la mitad De la renta A los dos Él dice Que se la lleva mal Con su esposa Me dice Quiero hablar contigo Y corre a mi esposa Me dice Ella se va Pero tú te quedas Mira ¿Qué dijiste tú? Pues que estaba Bien pentonto Qué mal Dijo Déjame nomás Hacer una llamada Le habló un amigo Me dijo Que no tiene nada Pero tiene un garage Momentáneamente Me fui al garage Y de ahí en adelante Seguimos Y fue todo El detonante Donde empezaron Ellos a hablar mal Por las partes De las dos familias Por mi hermano Hacia mi familia Y mi cuñada Hacia la familia de ellos Que nosotros Éramos los malos Pero ¿Dónde está Esa gente ahora? Después de tanta maldad Y tanta mala leche ¿No? ¿Cómo no? ¿Qué si se puede? ¿Cómo se llama Y dónde están? Mi hermano Se llama Hugo Huguísimo ¿Dónde vive? Él está Él está Ahorita en Guadalajara Porque yo compré La casa Donde viven mis papás La compré Hace como unos Veinticinco años atrás Sí Verdad Mi mamá ya falleció Ella quería darme La adherencia Y yo nunca acepté Porque yo conozco A mi familia Dije No, no, no Entre víboras Nada Papelito habla Ellos Y la esposa Del viejo Loco Digo De tu hermano O sea Hugo Ahorita está en Guadalajara Queriendo apañar la casa Oscar Exactamente Y con la vieja Área 626 209 2014 Área 626 209 2014 Pobre piña Ya lo metí en problemas Llegando a la casa Lo van a regañar A eso te vas temprano A la oficina Márquenle Beatriz 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 También las mujeres Tienen ese tipo De situaciones Me preguntaba yo Porque no había caído Ni una mujer A dar su Su testimonio Su historia Diva Las mujeres Que Pues son la cabeza De un hogar También Porque es La que Le dice al marido Estás gastando mucho Vas a ayudar O no vas a ayudar A mi hermano La mujer influye Mucho también En cuestión De la ayuda De un sí O de un no Beatriz Cuéntenos Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Bien Aquí con estas historias De terror De terror Y no es Halloween Y sí que son de terror Porque pues bueno A mí no me han hecho nada Pero a mi mamá Que Que ha ayudado Mucho Su familia Pues es un Malagradecido ¿Será? ¿A quién? Dime A tu tía María Luisa A tu tía Lupe ¿A quién ayudó Y qué le hicieron? Así dilo directo Que aquí es Sin topar baranda Ayudando Pues a todo De su familia Pero ahorita Que se trajo Le arregló Misa A unos tíos Y este Uno de ellos Pues me vino a ser Puro cochinero Aquí Gastado Y ya regresó A México Y ya Luego dejando A la mujer Este Pues aquí Pues aquí Hizo muchas cosas Así con mi mamá Y nunca valoró A mi mamá Lo que hizo Por ellos Y se todavía Llegó a México Y hablando De De ella Pues que había sido Una mala Persona con él Y que sabe qué Pero ¿Por qué Dices Que hizo Mugreros Aquí ¿Qué hizo Tu tío? Pues vino Y así Pues así Iba saliendo A los tantros Con mujeres Este Anduvo Pues ya Haciendo sus drogas Y se miraba A mi mamá Como mamá Pero Por lo que se mira Pues no Y uno Mi mamá tiene Pues somos tres Y de esos tres Pues tratamos De no darle problemas A mi mamá Por lo mismo Porque le acaban De encontrar diabetes Y no está bien ella Y una vez Pues estoy casada yo Y a veces uno Evita de contarle problemas De uno Para que no se preocupe De mi mamá Pero no Él viene malagradecido Este Mi mamá siempre Le ha ayudado Y nunca Lo han Valorado No digo que vengan A decir a mi Que vengan Que valoren Oye Beatriz Que triste Yo como hermano Al escuchar a mi hermana Hablar así de mi ahorita Me debería de morir De vergüenza Porque Porque como es posible De siendo hermanos No puedan tener Una bonita historia de ti Sino que hablen De la peor manera Iba O sea La mami de Betty Ayuda al hermano Le arregla la visa Lo trae al norte Y este en lugar de trabajar Se va con las huilas Así de fácil Te la pongo directo Monos ¿Qué son huilas Las que no pueden caminar No, no, no Unos pajaritos Que vuelan las huilotas Andale Es que a mi me falta mundo Le falta Le falta Préstame su helicóptero Váyase con Jaime Piña Que lo marea Allá al mundo María Carrillo María Carrillo Váyase con Jaime Piña Allá Concentración María Carrillo ¿En qué línea tienes A María Carrillo? ¿Sí está o no está? Sí tenemos Pola 51 Bueno María Aló Buenos días Buenos días muchacha Gracias Mire Yo estoy llamando Porque a mi hija Está a punto De perder su casa Por unas personas Malagradecidas ¿Quién? Diva ¿Quién? Dígalo Dígalo Sí Mi hija Mi hija se llama Erika Y tiene dos niños Ella con mucho sacrificio Estudió Y compró su casa Ella solita Sin ayuda de nadie Y Tenía una que dice Que amiga Comadre Que fue madrina De sus niños De mi hija De bautizos Que se metió En problemas De droga Y mi hija Se sintió muy mal Porque tiene Cinco niñas Ella Entonces ella Lo que hizo Mi hija Puso la casa De ella Para poder Para que la pudieran Dejar salir De la cárcel Para que viniera A arreglar Y saliera Y arreglar Y le daban cárcel Dónde iban a quedarse Las niñas Y todo Pues La muchacha Lo que hizo Ella con su esposo Y sus hijas Cinco hijas Se llevó Se las llevó A todas Salieron del país Ella se llama Abby Pacheco Y él se llama Raúl García ¿Qué cosa es hija? No puedo creerlo Que estoy escuchando Pero a ver Ahora El problema Es grave Para tu hija Tú lo sabes El problema Es gravísimo Porque está a punto Ya con menos de un mes De que le quiten su casa Ay, ay, ay Y la cosa es que se fueron Él tenía un grillete Porque ellos los agarraron En North Carolina Ajá Y él Y desde allá Nosotros les ayudamos Les mandábamos dinero Para el teléfono Les mandábamos dinero Para comida Y todo Porque según eso Era una amistad De arriba de 25 años Aparte eran compadres Pues sí Pero si sabían Que los compadres Andaban en esas Pregaderas No sabíamos No, no, no No sabíamos nada De que ellos andaban En eso Supimos que esa vez Y dijimos Pobrecitos Se vieron obligados Sentimos lástima Porque pensamos Que ellos Lo habían hecho Una vez Porque ya De verano veían la puerta Para los problemas Que estaban teniendo ¿Verdad? Y resulta que no Que ahora nos hemos dado cuenta Que parece ser Que ya andaban haciendo eso Pobrecitos Que ya Ella Ella la habían corrido De su trabajo Después de que ya Salió todo Ahora se viene a enterar Uno de que la habían corrido Hasta del trabajo Porratera Que ella andaba Engañando al marido Que eso Tantas cosas Señora Uy, hasta engañando al marido Qué cosas Toda la cosa La que tiene mucha gente Que le pisa en Diva de México No, pero aquí el mensaje es ¿Cuál es Diva de México? Ayudó a la persona equivocada Y te llevaste entre las patas A tus hijos A tu patrimonio No ayudes a la persona equivocada No, es más No ayudes a nadie Ya Lo dijo La Diva de México Guapísima De mucho dinero Adiós Diva El día que tú necesitas Nadie te va a ayudar El genio Lucas Cas 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 Cas